¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos a otro Podemos Hablar PH. Creo que está lloviendo, o está horrible, pero hoy tenemos un programa que de verdad venimos muy bien. Y este no es el grupo que me va a hundir, pero este menos que nunca, se los digo. Me miran todos, pero hoy de verdad que si no puedo sacar buenos temas acá, me retiro de la televisión, de la radio, de la Argentina, de Latinoamérica. Olvidate con las historias que hay acumuladas acá. Por un lado, se lo voy a presentar. Me relajo, gracias, Miguel Leone. Lo voy a presentar. Leonardo Sbaraglia, no necesita presentación. Gran actor argentino, español. ¿Cómo le va, Leo? Gracias por venir. Canta, baila, ventríloco, todo, 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 todo. Cecilia Roth, no necesita presentación. ¿Cómo le va, Cecilia? Gracias por venir. ¿Cómo le va? Muchas gracias a usted por invitarme. Muy contento de que estén acá. Gracias. Un placer. ¿También tan tranquilos? Muy tranquilos. Por ahora vamos bien. Bien. Vos sos relajado, Leo, genial. En general. El señor presentación para mí oficial, lo conocí hoy. Mirá la facha del pibe. Ramiro, bueno, ahí saludando a cámara. Es imposible no mirarlo. Es el hijo de Rodrigo, obviamente. Y es imposible no mirarlo como, che, te parecís a tu viejo. Estás acostumbrado a que te digan eso. Estoy acostumbrado. Estás acostumbrado. Sí, me lo han dicho, pero también me dijeron que soy un mix entre mi mamá y mi papá. Es verdad también. Bien. Bueno, gracias por venir. Vamos a estar charlando. Por favor, gracias a vos por invitarme. Me encanta conocerte. Y sos muy extrovertido, por lo poco que ya llevamos acá. Sí, sí. Vamos a ver después también. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Así que prepárate. Me encanta. Romina Richi, ¿cómo le va tanto tiempo? Muy bien. Romina, gran actriz también, Romina. Muy talentosa. ¿Cómo estás, Romina? ¿Bien? Gracias. Sí, gracias por invitarme. Bien, bien. Vamos a estar charlando un poco de todo. A ver qué tienen en común todos estos, más allá de lo obvio. Que no voy a decir qué es. ¿Qué es lo obvio? Más allá de lo obvio. El arte. Coco Silly. Con vos está todo mal. Así nos conocimos. Con vos está todo mal. Así nos conocimos con Coco Silly, ¿sí o no? Vamos a contar. Lo contaremos después. Vamos a contarlo, pero fue muy tenso la primera vez que nos vimos con Coco Silly, ¿eh? Pero, de verdad, mal momento pasamos. Fue un momento picante. Picante, exacto. Gracias, Coco. Pero manejado por Andy increíblemente. Sí, me fui. Me fui. No, no, no. Cada vez más cuenta su versión después. Vamos a contar después la versión. Y el señor Pablo Migliore, ¿cómo le va? Mirá la altura de Migliore. Nadie quiere ir al lado de Migliore. No, no. No, por eso nos dividimos. Atajo en Boca, en San Lorenzo, de verdad, en todo. Crack total. Vamos a estar charlando de todo. Gracias, Pablito, por venir. Amigos, la verdad, estamos muy bien. Así que, si nadie tiene nada para declarar, arrancamos entonces punto de encuentro. Pero antes, Gabriela Winicki es la del cuadro. Ahí está, un cuadro súper interesante que a alguno de ustedes se lo va a llevar. Uno de ustedes cuando termine el programa. Vamos a ver quién y lo van a decir ustedes. Se vota y lo deciden ustedes, ¿ok? Señores, arrancamos con el semáforo de PH, a ver que venga el primero. ¿Quién es? ¿Leonardo? Adelante. ¿Lo voy primero? Sí. ¿Con mate o sin mate? Con lo que quieras. Bueno. O al revés, viene. ¿Quién es Migliore primero? Dale. Bueno, que arranca el semáforo Migliore primero. ¿Qué tal? Migliore, ¿cómo le va? Bien. Toque ahí, a ver qué le toca. Verde, zafaste, Migliore. Permiso. Adelante, bien, pasá sin nada, zafó. Coco Silly, a ver, venga, Coco. Coco, a ver. ¿Tiro acá? Sí. Wow. Upa, upa, rojo. ¿Ves pregunta fuerte? No, tranquilo, para entrar en calor, pero tenés una hija, no sé si tu novia, no me atrevo a decir, ¿está de novio usted? No, no. No, ok, tu hija. Sí, mi hija. Es feminista. Militante feminista. Militante grosa. Sí. Pañuelo verde, full. Sí. ¿Fue a ver la cátedra de macho? Se crió con la cátedra, se crió en el escenario. Ella tiene 26 y yo lo hago hace casi 10. ¿Por eso se hizo feminista? Es muy probable. Después nos vas a contar la verdad, quiero saber todo eso. A ver, sí, Romina, toque. En la aduana, estás asustada, ¿no pasa? Zafaste, verde. Verde, zafaste. Estás asustada, a ver. Paso. La miro, venga. Me la juego que sale rojo. Sí. Muchos tienen miedo, a ver. Zafaste, bien. Tenía una pregunta tremenda para vos. Bien, bien. Esta la voy a hacer después. Listo. Listo, la espero. Cecilia Roth, ahí la Roth. Ahí, 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 ahí. Rojo. Rojo, Cecilia Roth. No, pero es una pregunta simple y es... A ver. La rompés en España, te conocen todos, sos una de las preferidas de Almodóvar. ¿Qué es lo que más extrañás? ¿Trabajar con el talento español, Almodóvar, o ganar en euros, teniendo en cuenta cómo estamos? No extraño nada en este momento porque trabajé con Pedro y estoy así. Y te pagaron. Y te pagaron. Excelente, entonces. Gracias, Cecilia. Uy, 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 el miedo es Barayla. Uy, uy, uy. A ver, Leonardo. A ver. Pase. ¿Acá? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí. Traigo jamón de jabugo. Sí, acá. Bueno. Gracias. Lo pediste. Lo atraes. Bueno, Leonardo, no. Simple para vos. ¿A quién se parece más Leo Barayla, el actor? ¿Se parece más al soñador de la libertad y de todo de caballos salvajes o al calentón mal de relatos salvajes? No, caballos, 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 pero bueno, también tengo mis... Tus momentos. También tengo mis relatos salvajes. Ok. De lo cual ya hablaremos después. Muy bien, adelante, Leonardo. Está muy bien, señores. Ah, esto no puede salir mal. Bienvenidos a PH. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir de nuevo. Estoy muy contento de estén acá. Gracias. Y ustedes saben, esta parte es una parte bastante íntima, pero para ver qué hay en común entre todos. Que mientras cada uno sea sincero, esto sale bien. ¿Estamos bien? Vamos. Estamos bien. Perfecto. Avance en el punto de encuentro, entonces, la primera. Los que se calientan en el tránsito. Es decir, los que se calientan cuando manejan. Yo ya aprendí. Bueno, igual, venga. Tiene historias, venga. Yo iba a decir lo mismo que digo, sí. Bueno, está bien. Si son recuperados, puede. Pero si son recuperados, pueden. El que no sabe manejar, ¿qué hace? Se queda. Quédese ahí bien, Ramiro. Excelente. A ver, voy a arrancar con Migliore. Soy un gran calentador. ¿Calentador o calentador? ¿Sos calentón o haces calentado? No, no, no. No, ahora últimamente trato de pensarlo dos veces. Más cuando estoy con los nenes en el auto. Pero cuando estoy solo, al ser por ahí una persona pública, soy muy puteable yo. Por muchos clubes. Claro. Entonces, cuando te ven. Ya te ven y ya dan ganas. Te putean, ¿viste? Y yo después digo, a veces, el otro día me pasó, iba saliendo del club y cuando pasa por la moto, dos pibes, uno sé qué, me gritan. Y yo asimilé el golpe, seguí caminando, subo al auto, suben los nenes, suben la familia y arranco. Y mi señora me dice, pero tenés que ir para allá. Y yo seguía y seguía y seguía y seguía y me fui como, no sé, recorrí media matanza buscando dos en una moto y no lo pude encontrar. Agarré, me fui a mi casa, me amargué la noche. Pero no sé, tendré que hacer una terapia. Si lo encontraba, ¿qué hacías? No, le iba a un coscorrón. Pero otra vez la pregunta. Sí, sí. Pero siendo jugador de fútbol profesional como sos vos, vos sabés cómo es el fútbol argentino. Pero ahí lo alambrado. Pero te calienta que te digan, eh, ¿qué haces? No, en la cancha no, en la cancha hay un alambrado. ¿Y fuera qué te importa? No podés. ¿Y fuera fuera? No, no puedo. Yo que lo conozco, perdón, no sé si se puede metarse. Sí, todo, todo, todo libre. Yo que lo conozco es bravo, es calentón y es peleador. No, claro, y además... Entonces lo entiendo lo que te pasa. Además yo no me pelearía conmigo. Me buscan un poquito y vos decís, loco, ¿por qué me buscás? Y yo no te hice nada. Vos sos el otro de Relato Salvaje. Sí, exacto. Exacto. Te encontrás con, ¿no? Con un tipo así y... Exactamente. Claro. Yo iba a ser el otro. Pero yo soy re tranquilo. Mirá que yo miro, voy escuchando música. Parezco un nene. Música, todo lo que da. Con los dos nenes atrás, jodiendo, ¿viste? Pero te juro que a veces la gente... Y bueno, sí. Bien. ¿Vos, Coco? Sí, sí. Muy calentón en una época. Muy de enojarme. Muy de bajarme a pelear. Casi, gracias a Dios, siempre fueron escaramuzas. Que no pasó nada, digamos. Y se resolvió. Hasta de un programa, una vez de Chimento, me llamaron, me dijeron, te tenemos filmado. ¿Qué sé yo? Le dije, mirá, no lo pases. Me da vergüenza. Yo puteándome con un colectivero, digamos. Yo me bajé del auto y le pegaba trompadas al colectivero. Y un día me curé. ¿Sabés qué influía mucho en mí? Aunque parezca un... A mí me gusta el rock and roll y escuchaba rock and roll. Y empecé a escuchar como música clásica. Ah, y eso te calmaba. Y eso me cambió la mirada hasta de la ciudad, ¿viste? Me pongo música clásica y voy como más tranquilo. También la edad, debe ser, ¿no? Está bien, está bien. ¿Leo? No, no, yo te digo, no. Ya aprendí, después de Relatos aprendí. Sobre todo el año ese que se había estrenado Relatos, que yo me fui de viaje a la costa, manejando. No quería pasar a nadie. No, no, de verdad tenía... Me querían pelear todos para... Tenía miedo. No, no, tenía miedo de bajar la ventanilla. Claro, claro. ¿Entendés? Porque, bueno... Pero fue una de las escenas más emblemáticas de lo que estamos hablando. Igual vos tenés una historia con los autos muy jodida. Sí, sí, eso sí. Yo con los autos tengo... Mirá, el primer auto me lo robaron a los 28 días, 128... ¿Tu primer auto? Fui a 128, a los 28 días me lo robaron. ¿Dónde? En ahí, acá. Chau, desapareció. Acá, sí, sí, me lo robaron de la puerta, estaba estacionado. Ese fue el primero. Segundo. El segundo fue un auto bárbaro también que tenía, un primer cero que me compré, un coche alemán, chiquitito, no sé qué, pero me lo aplastó un árbol. Ah, ese es el que viste en vivo. En vivo, sí, sí, en vivo vino la cosa. No, 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 lo que vi en vivo fue una vez que fui a una discoteca a los 19 años con el auto de mi viejo, antes de tener el 128, fue el Renault 12, estaba en una discoteca ahí sobre la calle Blanco Encalada, que se inundaba. Sí, siempre. Y entonces en un momento lo veo pasar así. No, no, no. Pero lo veo pasar, me dice, che, el rojo, vos no tenías un auto rojo. ¿Cómo? Y hago así. Inundado, pasa flotando. No, pasó inundado. Cuando bajó el agua, yo salí y estaba el coche a ponerle a una cuadra y media de donde lo había dejado, yo lo había dejado allá, estaba allá y como en dirección inclusive contraria, mirándome allá con vídeo roto. O sea, me pasaron muchas cosas. Después, bueno, si me he sentido también el Twingo. A una fuerte para el auto. No, pero ahora ya está. Con razón, no hiciste casting para Renato Salvaje, no hiciste casting. Lo seguro hay una foto de los... Ahora ya está, te juro que ahora hace mucho que no me pasa nada. Le ponés cosas adentro para ti. No, ya está, ya está, ya se fue. Sigo, ¿eh? Dale. Avance del punto de encuentro. Los que alguna vez tuvieron problemas con la ley. Alguno que haya tenido un problema con la ley. Vamos, Coco. Ah, bien. Bueno, vamos de a poco, sí. ¿Coco? Él dijo vamos, Coco, me preocupó como que... No, sea que ya vamos con la ley. Yo caí en cana unas cuantas veces, pero de pibe. Porque yo soy un poco hijo de la dictadura. Digo, yo hice toda la secundaria en la época de la dictadura. Y por cualquier motivo, y a mí me gustaba el rock and roll, entonces pelo largo, estar adentro de un bar, lo que sea, era en cana y quedarte en cana. Nunca tuve ningún problema legal. No sé si la pregunta... Sí, 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 vale. Estaba con eso. Bueno, yo estuve 50 días detenido. Bueno, me gano. Yo me corro con la gana. Si hablas tranquilo con él. No, bueno, pero... Pero vení, no, bueno. Dame la guante, dame la guante, amigo. Pablo, Pablo. Después de un partido te sacaron, ¿no? No llegué al vestuario yo. No llegué al vestuario, estaba buscando en los medios y la policía por algo... No llegué al vestuario. Yo salgo de la cancha. Esta es la cancha. Salgo. ¿Qué partido era? San Lorenzo Newells. Sí. Cancha San Lorenzo. Y hay un... Antes de entrar al vestuario hay como un lugar para hacer entrar en calor. Yo veía ya policías por demás. Pero nada, viste. Yo tranquilo voy caminando y de golpe una cámara, así, acá. ¿Vos sos Juan Pablo? No le digo. ¿Vos sos Juan Pablo? Yo no soy Juan Pablo. ¿Vos sos Juan Pablo Migliores? No le digo. Me dice, sí, vos estás acá, quedate detenido. Me apretaron dentro un montón, me pusieron contra una pared. Tuve una confusión. Mis compañeros, nadie sabía nada, todo. Se armó medio ahí un problema. Hasta que, bueno, tuvo que venir el juez de la causa, redactar una nueva... No sé, hicieron todo un circo mediático. Me terminaron llevando de ahí a un lugar. Porque supuestamente... Con cinco motos adelante, cinco motos atrás, cuatro coches. Las motos chocaban entre ellos, cortaban el tránsito. Hicieron un desastre. ¿Y de qué te acusaban? ¿Vos ni de hasta el momento? Encubrimiento, encubrimiento de un asesinato, de un hecho que hubo. Y que yo sub... Es como que yo le preste mi celular ahora así a... A Coco. Coco llame a alguien y por ende esa persona tenía el teléfono intervenido y me asociaron a mí, que llamaba desde mi teléfono. Y me dijeron que yo estaba encubriendo a él que estaba prófugo. Pero yo no sabía que estaba la persona prófuga. Vos lo conocías al pibe. Yo lo conocía del barrio, pero no sabía que estaba prófugo y que tenía un problemón y nada. Y bueno, entonces nada, por todo eso me vinieron a buscar y bueno, después se terminó dando de que estaba todo medio organizado como para que la causa sea mediática. Y nada, imaginate que mismo en las escuchas que decían que yo hablaba, que esto y lo otro, al final en la hoja que te presentan a vos firmaba María Benítez, licenciada en matemática. Y firmaba las escuchas de lo que serían las ideas, ¿no? O sea, y bueno, se terminó dando todo eso. Yo viví una experiencia de mi vida que... Después te la voy a preguntar. Uno la vendé muchas veces, pero... Sí, sí, sí. Qué bravo. Vos estuviste en el marginal. Yo estuve, sí. Estuviste laburando en el marginal. No, no, es muy bravo. Está bueno que lo cuentes de adentro después. Sí. Acá vinieron todos los actores, pero vos tuviste ahí adentro. Sí, yo estuve con los chicos de Callejeros. ¿Estuviste con los Callejeros? Sí, estábamos con ellos juntos. Quiero saber todo en un rato. Avance de punto de encuentro. ¿Cómo estamos? Estamos arrancando. Estamos arrancando. Avance de punto de encuentro. ¿Qué tienen buena relación con sus exparejas? Una pregunta que me gusta. Yo vivo avanzando. No, no, está bien, está bien. Ahí, lo veo. ¿Qué es lo que pasa con esas dudas? Hablé nada, hay mucho para hablar. Yo ya hablé mucho. No, no, no. Acá no hay que medírselo de hablar. ¿Vos tenés buena relación con tus ex? Después hablamos. Después hablamos, sí. Entonces pasa. Después hablamos. Porque es más que eso. Voy a arrancar con Romina. Dejá que hablen las chicas un poco. Claro, Romina, sí, sí no hablaron nada. Bueno. Qué linda foto esta. Hay gente que está disfrutando esta foto diciendo... Abajo después. ¿Se llaman muy bien ustedes dos? Nos llamamos muy bien. Ah, nosotras dos también. Somos ex, ex... Ex, ex. Esos hijos son hermanos, o sea... Pero pará, vos viniste exactamente... Vos fuiste la que vino después de Cecilia. El amor después del amor, después del amor. La que vino a dos. Perdón. Las dos tuvieron un fito pa' eso. Casada tiene un hijo. Los dos hijos de fito son. Sí. ¿No? Ahora, vos no lo odiabas a ellos. Quiero saber, no lo odiabas a Romina. Para nada. Vos no lo odiabas a Cecilia. Todas las canciones que le hizo. Cuénteme. Estás metiendo la uja. Ah, estoy jugando. Estoy jugando porque... Cuénteme, cuénteme, quiero saber. Bueno, no. La pregunta era cómo nos llevamos con los ex. Sí, sí. Y tenemos buena relación con los ex. Claro. No, me llevo muy bien. Con fito, por supuesto. Y con Maxi también. También lo conozco, Maxi, sí. Claro. Bueno, tengo tres hijas, tres padres diferentes. Y por suerte convivimos muy bien. Somos una gran familia. Totalmente. Eso. Se juntan todos. Sí. Sí, sí. Hay oportunidad de juntarse totalmente. De fiestas, eventos, cumpleaños. Sí, además, nosotras podemos hablar por teléfono también, fuera de... Fuera de él, no es cierto. Fuera de la relación. Son amigas más allá de... Claro. Yo tengo muy buena relación con todos mis ex. Porque pienso que lo que cambia es la manera de amar a la persona. A no ser que te haya hecho una gran cagada, ¿no? Cosa que no es el caso de ninguno de mis ex maridos. Yo hasta con grandes cagadas... Tratás de llevarte bien. Que se hayan mandado igual. No, que te hayan hecho. Cuando pasas... No digo mandado. Sí, que me hayan hecho. Sí, sí, sí. Por la cual te separás, ponele. También sucedió. Pero igual, como... A mí me pasa que con el tiempo... Yo sí, yo soy cero recoroso. Hay tema de personalidad. Viste, hay gente que es como, no perdono, nunca más lo vi o la vi. No, no sé. Cero recoroso. Me perdono. Además, me olvido. En general, me olvido. A lo mejor es una manera de autodefensa también, ¿no? De no dejar entrar cosas feas tampoco. Nunca. Y la verdad es que es muy remarcable tener una muy buena relación amorosa, en un sentido, con las personas que has amado. Y está bueno que, claro, que no sea solamente con los padres de los hijos, sino que con la ex pareja no tuviste hijos. Es más, Fito es muy amigo de mi primer ex marido. No. Sí. Pará, del que estaba antes que él. De Gonzalo, sí. Pero ese que estaba tranquilo y lo conociste a Fito y chau, te olvidaste de él. Sí, lo que pasa es que pasaron seis años, se conocieron ellos y se encantaron. No, no, tanto no, pará. Sí, sí, te juro. También soy amiga yo de Gonzalo. Y también... Pará, pará, esto es joda. Esto es joda. No es joda, no, es verdad. Absolutamente es verdad. Estas cosas no las dirían los hombres. Me prestó su casa en Londres cuando fuimos con... Totalmente, totalmente. Y mi hermano también es íntimo amigo de Gonzalo, o sea, y yo soy amiga de Andrés Calamaro, que era el marido de... Bueno, basta, no quiero saber nada. Es una mezcolanza que no está mal. Y cómo se lleva muy bien, obviamente, Margarita y Martín. Sí, se aman, se aman. Y Margarita de verdad que te dice, vamos todos juntos en vacaciones, quiere que vayas con Cecilia. Sí, quería programar... Sí, siempre quiere. Si quieren programar sin vacaciones... ¿Por qué no hace una obra de teatro que es como una gran familia? Pero un verano lo hicimos en Córdoba, totalmente. Con padres. Con mis padres también. Todo. Me encanta, me encanta. Coco, usted... No, yo quiero contar una... Solo una anécdota que me parece que es graciosa. Es graciosa. Alcohol, pongamos. Yo tuve 16 años casado, tuve cuatro hijos con mi pareja y nos llevamos, somos familia. Con todas mis seis parejas me llevo bien, pero ella es la madre de mis cuatro hijos. Y la anécdota divertida o chiquitita es que cuando decidimos divorciarnos, nos separamos al año, como seguíamos siendo muy amigos y somos muy amigos, al año, al año y medio dijimos, bueno, vamos a hacer los papeles, digo, si a mí no teníamos un mango, viste, no teníamos chiquita. Che, ¿y quién va a ser tu abogada? Yo le dije, la mejor amiga de ella es abogada. Y a vos, ¿quién te va a... Y yo no sé qué es el otro. Hablamos con el mismo abogado, claro. No, ¿sabés qué me lo hizo la pareja de ella? Ah, claro. No, el abogado fue la pareja de ella. No. Pero vos te extraña tanto esto, vos no tenés buenas relaciones con tu pareja. No, no, yo... Sí, pero esto ya es mucho, como que el abogado... El que me representó a mí era su actual pareja, digamos. ¿Y la conoció después de representarla a vos? No, no, estaba en pareja. Ah, ella estaba en pareja. Yo no conozco a ningún abogado. Le digo, ¿tu pareja no es abogado? Sí. ¿Qué da los papeles? Que me represente. Sí, era firmar un papel y... Raro que no la representó a ella, ¿no? Claro. Bien, bien. Excelente, me encanta. Leonardo, ¿qué ibas a decir? No, 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 simplemente eso. Me llevo muy bien, muy bien con todos. Digo, no quiero que parezca que no. También con Cecilia Opasso y Andrea Pietra también me... Ah, ¿Andrea Pietra también? Sí, sí, también. Ah, no sabía que Andrea Pietra sí, la Opasso clave el sol. Estamos retomando el vínculo, nos estamos mandando fotos de esa época. Qué genial. Por mail, sí. Ojo, hay mucho romance por Facebook, ¿te acordás? ¿Qué sé yo? Y un día te encontrás y vuelve de todo, ¿eh? Claro. No, bueno, yo vi que sí, vino Grimba acá, ¿no? Sí, 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 que es la pareja de Andrea, por favor, claro, excelente. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si son todos los casos así, ¿eh? Ustedes son así, no sé si todos los casos... Somos artistas. Bueno, en fin. Avance de punto de encuentro, ¿qué guardan pertenencias de gente que ya no está? Uh. A mí me pasa también, me gusta guardar ciertas... Hay gente que le cuesta desprenderse, hay gente que se desprende. Guarda. A ver, Ramiro, bienvenido a la pista. Bienvenido, sí. Al fin tocó mi turno. Bueno, si me pongo a hablar de las cosas que tengo guardadas, por ejemplo, de mi padre, que fue, bueno, una persona muy importante, pionero en mi vida y demás, tengo para hablar hasta para tirar al techo. Ah, porque te quedaste, tenés todas las cosas. Tengo bastantes cosas, sí, tengo bastantes cosas, las cuales están involucradas, por ejemplo, los shorts con los que hice los shows de Luna Park, las tinturas con las que se tenía el cabello. Tengo una de las batas con las cual hice los shows. No, la que se tenía en una parte. Sí. Claro. Después tengo también, bueno, juguetes míos que me había regalado cuando era chico y demás. Tengo bastantes cosas, viste, recuerdo, fotográficos de fotos que habían sacado con cámara de él y ropa, pertenencia propia de él. Tengo la famosa cadenita dorada de granos que él usaba siempre. ¿Cómo es el tema, Rodrigo? Porque ahora se viene la película, de la cual vos autorizaste, ¿no? Sí. Y es tu historia también. Sí. O sea, la película de Rodrigo es tu historia porque estás incluido. ¿Cómo manejás ese tema, digamos? Hablar de Rodrigo para vos y hablar de tu viejo, porque por otro lado tenías tres años, entonces son recuerdos que vinieron después, o tenés recuerdos, te cuesta, te gusta hablar. Y yo, lamentablemente, recuerdos fijos no tengo ninguno, por el hecho de que cuando ocurrió lo del accidente tenía casi tres años. ¿Vos estabas en el auto? Estaba en la camioneta, sí. Estaba en la camioneta. Y, bueno, recordarlo a él ahora en el día a día para mí es cotidiano. Hoy por hoy, con todo lo que pasó, la película que formé parte de la misma y demás conocí un montón de gente que compartía el mismo sentimiento por mi papá, que lo admiraba mucho, te puedo decir que me volví un fan más de él. Así que lo tengo presente siempre, el día de hoy capaz voy viajando. Pero como que lo estás conociendo ahora en un punto, todo un montón de cosas. Voy tomando magnitud sobre todo lo que logró y quién fue él en verdad. ¿Qué edad tendría ahora, Rodrigo? Tendría ya 27 años, tendría 45. Sí, alrededor, sí. Porque cuando ocurrió el accidente ya era 27. 27, que es la edad... La edad. La edad trágica. La edad trágica. Si la pasás... El club de los 27. Claro. Siguiendo la música. Escuchame, después vamos a charlar un poco más para conocerte, pero ¿estás preparado para el aluvión, la ola de Rodrigo que se va a venir después de la película, que va a empezar todo de vuelta? ¿Estás mentalmente, emocionalmente preparado para eso? Y así como sé que vienen cosas buenas, también sé que probablemente lleguen muchas cosas malas, ¿no? Pero esas cosas las dejo en costado. Yo me quedo con lo bueno. Bien. Como tu apellido. Exactamente. Como tu apellido. Lo único que te voy a preguntar de eso es, ¿cuántas veces viste la película? Dos. ¿Y qué te pasó cuando la viste? Arranqué llorando, terminé llorando el triple. Me emocioné muchísimo. Aparte, es una película muy fuerte. Sí, es mucho. Muy fuerte que cuenta la historia, la vida de una persona. Y te deja pensando, al menos a mí como el hijo, muchísimas cosas. Me deja pensando, no sé, quizás el por qué no fue ayudado de la mejor forma. Si supuestamente ahora hay gente que se hace llamar el amigo, ¿por qué no le di una mano en su momento, no? Pero bueno, son... Después vamos a hablar. Después hablaremos, porque si no me quedo ahora y... No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. De la mañana. Después vamos a charlar, tranquilo. Pero me encanta conocerte. Gracias. Y casi futbolista. Casi futbolista. Ya dejé el fútbol. Dejó el fútbol. Ya dejó el fútbol, mi Lore. Vos se vio y ya lo dejó. Él tiene 21 años. Leo. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta. Ah, los que guardan cosas, los que guardan cosas. No, si yo tengo, viste, muchas veces con vos hablamos de mi abuelo. Yo tengo muchas cositas de mi abuelo. Además de valijitas, agenditas que él tenía. Tengo una mantita también de mi abuela, Nona Edel. Sí, me gusta, me gusta guardar cosas. Es como que los tengo ahí como pequeños tesoritos. Coincidimos en una charla, que hablamos de tu abuelo. Y me contaste que, con la primera guita, creo que fue de caballos salvajes. Sí. ¿No? Te hiciste el viaje más... ¿Querés contarles ese viaje? Sí, no, bueno, ahí yo acababa de ser caballos salvajes en el año 95. Mi abuela se había muerto hace 4 o 5 años, más o menos. Y mi abuelo estaba medio caído. Y yo tenía, bueno, nunca había ido a Italia. Y entonces, bueno, lo invité a venir conmigo. Y nos fuimos juntos a Italia, él y yo. ¿A su pueblo, a los Esbaragli? No, Farsetti, en realidad, era toda la Toscana. Ahí en Santa Croce Sular, Noem, Poli, Montelupo. Y ahí recorríamos. El tipo, de pronto, Aguacido y la vuelta, está meando un señor grande, ¿viste? Y está meando. Dice, no, porque yo venía todas las tardes por acá. Y estaba meando donde el pibe meaba cuando era chico, ¿viste? Y me mostró la fachada de su casa. Lo más, de las cosas más lindas, creo que fue el reencuentro que tuvo con su, con cuñada, podríamos decir cuñada, no sé cómo se dice, la mujer del hermano que había muerto. Entonces, no se habían visto desde que había fallecido la mujer de él. Entonces, fue como muy, muy, el momento ese fue muy emotivo cuando se reencontraron. Yo tengo recuerdos hermosos de mis cuatro abuelos, sobre todo porque en esa época nosotros nos criábamos mucho con los abuelos. Y tu abuelo venía de la guerra, además. Mi abuelo, bueno, ya tenemos, para hacer, tengo un diario de él, tiene un diario de la guerra de él, de como tres tomos que él escribió mientras estaba en África. Es una cosa impresionante. En algún momento tengo ganas de hacer algo con eso, hacer algo con mi vieja, no sé, algo con eso. Pero bueno, yo digo, y para terminar, me parece que en esa época de mi generación nos llevábamos mucho con nuestros abuelos. Porque padres jóvenes que tenían hijos muy jóvenes y laburaban, mi viejo médico, mi vieja maestra. Y estábamos mucho, muchísimo con mis abuelos. Mis abuelos vivían adelante de mi casa. Claro, todo, todo. Eran como segundos padres. Mucho vínculo con ellos, sí. No, estaba recordando que en un momento tu abuelo y una tía abuela mía eran novios. Ah, ¿te acordás? Sí, tenés razón. Chicos, vámonos, vámonos, en serio. ¿Te acordás? Totalmente, totalmente. ¿Cómo se llamaba tu tía? Judy, por los novios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Franco Bañato y esto es gente que busca gente 2018, por Dios. Y entonces, después quiero ampliar todo. No, me había, yo me acordé cuando estaba, cuando empezaste a contar sobre tu abuelo, me acordé de esta historia. ¿De quién tenés cosas, Ceci? Tengo cosas de mi abuela, ropa, cosas que guardé. Tengo cosas de amigos también, cosas que se repartieron entre amigos. Las guardo con mucho amor. Y además, no puedo borrar de los teléfonos, ni de las agendas, los teléfonos de gente que no está más. Ay, a mí me pasa igual. Eso es tremendo y yo les digo, está bueno borrarlo porque una vez me pasó, nunca lo conté, pero lo voy a contar rápido. Había fallecido mi abuela y se ve que ese teléfono va a parar a alguien. Y yo no había borrado y dos años después, sonó el teléfono y decía abuela. Ah, claro. Y fue como una cosa medio surrealista. Y bueno, así que de ahí elegí borrar. Es personal, cada uno lo que quiera. Gracias a todos. Gracias. Vamos a la pregunta de Telefe, la que la gente eligió en mi Telefe. Vamos muy bien, ¿eh? Avance de punto de encuentro. Que hicieron tareas domésticas desnudos. Los que hicieron tareas, por ejemplo, cocinaste, paseaste por la casa, limpiaste un baño en bolas, te miraste. Sí, mucho. Hablaste por teléfono y en bolas. Es un poco el nudismo. Nudismo casero, me encanta Cecilia Tebanco, me gusta el nudismo casero. ¿No lo hace todo el mundo eso? Y parece que no. Sí, yo lo hago, yo lo hago, pero estoy a media... Sí, dale, Leonardo, basta, no me rompas mal la boca, pasá. Pasen todos, pasen todos, chicos. Pasen todos. En realidad todos lo hacen. A ver, a ver. Pero una remerita, una bomba chica. No, no, no. A veces tenés miedo de quemarte. Vos nudismo, nudismo total, no. De que se te caerá. El arde debe ser lo peor, desnudo. Ya, pará, vamos ordenando. La aceite y la... Vamos ordenando. Pero está bueno andar desnudo por acá. Vos nudismo total, sí, sí, nudismo total. Sí, porque por ahí salgo de la ducha o salgo de, no sé, y hago cosas de la casa sin ponerme nada encima. Exacto, eso es la pregunta. En verano porque en invierno sabemos que tenemos que abrilarnos en la casa. Cocinar, perfecto, me gusta. Lo dijo el presidente, ojo con la... Sí, prácticamente lo mismo también. A veces estoy solo en casa, agarro, me estaba bañando, suena el teléfono, salgo a atender y me quedo ahí sentado. Capaz me cuelgo un rato, agarro algo para tomar, como algo de la heladera y sin darme cuenta. Das una nota con una radio, así en pelotas, un poco nunca se sabe, claro, lo que venga. No, nunca se sabe, pero para mí es algo normal. Para mí también, pero en demanda hay gente que no. No, 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 para mí también. Yo creo que lo hace todo el mundo. A ver, el barrio no, lo primero que hago cuando me despierto, pongo el agua para el mate, voy remojando, pongo la yerba, eso sí te lo veo. ¿Pero duerme desnudo es barrio? Sí. Ah, bueno, es otro tema, abrimos otra puerta. La gente que duerme desnudo, abrimos otra puerta. Usted duerme desnudo. No puedo dormir con nada. Excelente. No puedo dormir con nada. Nada. No voy a acordar de algo yo. Ah, bueno, vamos de a uno. Yo me bañé con seis chicas desnudo, todo desnudo, en un videoclip. Ah, bueno, bueno. No sé si tiene que ver con lo cotidiano. Lo filmaron, por la duda, te perdoné. Está filmado. Es un videoclip que salió, se publicó. Perfecto. Todo legal. Público, no. A mí me encanta desnudarme. Me encanta. De hecho, ahora mismo. Es más, en algunos programas de televisión, me acuerdo Jorge Gui, por esa época, yo en un momento me sacaba los pantalones. Ah. No, desnudo total. Obviamente. Una cosa medio olmediana. Yo lo vi olmedo el día que se sacó, y yo tengo tanta admiración. Lo vi el día que se desnudó atrás de un sillón, que siempre me quedó esa imagen del cómico del pantalones de la televisión. Claro, perfecto. Pero después a mis compañeros, por ejemplo, a Rolly Serrano, a Jean-Pierre Noir, hacíamos una obra que se llamaba Argentines, con la rosa. Y, por ejemplo, estaba Rolly, y Rolly se pone serio y habla del San Martín. Entonces estaba haciendo una nota y yo lo escuchaba dentro del camarín, que hablaba de los títeres, porque él fue titiritero. Yo me desnudé totalmente y le salí en el medio. Claro, excelente. Totalmente pelota. Y el camarógrafo empezó a ser así porque... Y me volví a meter... Eso me gusta. Ok, ok. Para humor, para humor. Para hacer chistes. Ok, ok. Bien, estamos claros. Perfecto. ¿Todos duermen desnudos, entonces no? Yo no hago remera ahí. No. Remera, Leo sí. Cecilia no. ¿Qué hace mucho calor así? Remerita. Verano, ropa interior. Bien, perfecto. Tiene que ser mucho frío para ponerme algo. Ay, ¿por qué me pones ese arroz? Prefiero... Lo que te pones el dedón, es mucha cosa arriba. Claro, y bueno... Ay, Leo, estoy fantaseando. Una calefa. Estoy fantaseando, por favor. Muchas gracias. Algo en la cabeza. Muy bien, esta es una pregunta que me gusta mucho, es la que viene. Avance en el punto de encuentro, por favor. Por los que estuvieron cara a cara con su máximo ídolo. O no sé si el máximo, pero con un ídolo importante. Los que conocieron a su ídolo, un ídolo importante. ¿Podemos pasar todos a partir de ahora? No, no, va tranquilo. A ver, Miriore. ¿Conociste quién era tu ídolo? Bueno, justo en ese momento, estaba en un boliche y entra Diego. Justo en ese momento un boliche, sí. Justo en ese momento. Justo en la vida. O sea, justo en los momentos de la vida son. Cagó a trompadas a alguien. Estaba en el otro, se vio en privia y boliche. Justo, dale. Justo y entra Diego. Que también casualmente entraba un boliche. ¿Y? Y nada, yo lo veía ahí caminando de frente y para mí como que se suspendió el tiempo. O sea, yo lo miraba y decían, no puedo creer que sea tan chiquito. Claro. O sea, yo era... Y él era así y pasó por acá caminando y siguió. Dije, algo te vas a hacer. Empecé a caminar y había un muchacho justo que lo cuidaba. Y le dije, yo lo conocía, le digo, loco, dejáme saludar. Dejáme saludar. Le digo, haz algo. Vení, pasa. Entonces, lo veo, estaba acá al lado de él. Y no me salía nada. Entonces, le digo, Diego, le digo, me cambié la remera. Dame. Yo me saqué mi remera. La mía era ahí nomás. Claro. Diego se saca la de él, un perfume. Yo le doy mi remera. Él se pone el remera y yo decía así y no me entraba la de él. Y yo estaba en medio de boliche. No te importó nada. Un cuero, claro. No te importó. Un amigo hasta el auto me trajo una campera. Así que estaba con una campera. Excelente. En el boliche. Pero él sabía quién eras vos. Sí, sí, sí. Ah, te saludó bien. Me miró justo y me dijo, sí, sí, toma. Me dio la remera y me ganó la remera. Claro, qué divino. Sí, sí. Yo con Paul McCartney. Sí, sí, el Festival de Venecia. Guau. Sí, hace unos años. Y bueno, me lo presentaron. Él estaba, porque había hecho la música de una película que se daba en competencia. Yo era jurado y nos lo presentaron a todo el jurado. Y bueno, nada, casi me muero directamente. Nada, eso así. Creo que es uno de los ídolos de mi vida desde muy chica, obviamente. Pregunta nada más porque estamos en televisión, me voy a poner un poco de morbo. Injustificada, ¿eh? O sea, si te tiraba un poco de onda Paul, ¿estabas medio enamorada de Paul? No, no, no. ¿No era un amor? Cuando era chica, sí. Cuando era chica, lo amaba, era el que más me gustaba de los Beatles, de así, de lo lindo que era. Pero no, no, estaba en otra cosa en ese momento. Ok, ok. Bueno, no pregunto. Sí. Sí, te hubiera llevado bien si te separabas de Paul también, Iván, teniendo en cuenta tu trayectoria. Sí, seguro. A ver, Leonardo. No, a mí me pasó. Tengo una anécdota cuando lo trabajé con Harvey Keitel, que era para mí. Y después con De Niro. Claro, claro. Para un actor Robert De Niro es el Diego. Sobre todo, claro, sobre todo, o sea, con Harvey Keitel tuve un poquito más de contacto porque hicimos medio una película juntos. Y entonces, bueno, estaba yo, eso ya la conté un montón de veces la anécdota, pero que el director nos quería, viste, cuando vino Harvey Keitel al set, viste, entonces fuimos a cenar todos y el director quería que cada uno haga una gracia para Harvey Keitel. ¿Vos qué hiciste? Yo no me animaba a hacer nada. El tipo me decía, cantá, cantá, le digo, el tango ese que vas a cantar en la película, no sé qué, yo no me animé. Bueno, y así me fui medio como poniendo un pedo y terminé. Vale. Me fui para el otro lado, le terminé besando. Te pegas un cabezazo. Y después con De Niro, que ahí también compartimos una peli y tuve la posibilidad de charlar así 10 minutos con él. ¿Y lo tratás de igual a igual ahí en persona o no querías? No, bueno, lo que a mí más me llamaba la atención era que el tipo de pronto se ponía serio y era como ver a Taxi Driver, ¿entendés? Se sonreía y cada gesto era como una película de su vida. De las primeras, porque digámoslo también, Robert De Niro, quizá uno de los mejores actores de la historia, los últimos 10 años hizo todas porquerías, digámoslo, y vos hiciste muchos mejores películas, vos y vos, y me la banco lo que digo. ¿Fuego contra fuego? Es personal. ¿Fuego contra fuego? Fuego contra fuego tiene como 20 años. Hicieron una escena con Pachino. ¿Fuego contra fuego? La de Pachino con él. Pero hizo todas las de... No es buena película tampoco. Pero me parece que el tipo se permite jugar también un poco más. Me parece que está haciendo comedia, que vistió la comedia. Sí, sí. La comedia y todo eso. Me jode, José, lo que me jode es que me parece bien lo de Jarvik Ita y la gente agradece, y lo de Niro, pero no estás contando tu encuentro con Maradona. Bueno, con Maradona pasa que no quería quitarlo. Yo tengo también con el Diego. Yo también. Ah, bueno, me gusta. Siempre agradezco con el Diego. Con el Diego tenemos todo. ¿A vos qué te pasó? No, con Maradona era la época que Tinelli, éramos ritmo de la noche, me llamó para ir a jugar al fútbol. Viste que íbamos ahí mezclado con los jugadores que estaban jugando en ese momento, que no sé si fue año 90 o 91. Y nada, me tocó jugar al fútbol con él. Yo lo admiraba muchísimo a Diego. Pero me impresionó mucho. Vos decís que te impresionó. Las piernas. Sí, las piernas. Las piernas que tenía. ¿Y? Piernas, pero así. No, bueno, nos tocó jugar en contra. Ese fue el problema. ¿Y? ¿Y perdiste? No, se enojó conmigo. ¿Porque hiciste un gol? No, no, se enojó conmigo porque hice un gol. Porque me cobraron un FAU. Bumba, metí, hice un gol. Y no sabés cómo se puso. ¿Te puteó? Pero era que me quería matar. ¿Qué te dijo? ¿Qué te decía? Pero, bueno, ¿qué? Viste, era como... El pechito, claro. El pechito, viste, era como... Se puso muy mal, viste, era como de pronto ver un toro que se te venía encima. No, no, pero todo bien. Yo sé que nos queremos mucho, Juan Diego. Bien, bien. Yo lo quiero mucho. Vos también. Y yo, ahora, unos 15 años, más o menos, estábamos en un boliche. No decís nada. Casualmente estaba en un boliche. Estaba en un boliche en tequila, en la costanera. Y, bueno, él estaba ahí bailando. Estaba Guillermo también con él. Y en un momento dije, bueno, me voy. Ya está, ya es hora de irme. Y cuando me estoy yendo, bueno, subo al auto y viene corriendo de... El Diego. Y viene corriendo atrás de Guillermo y se me pone arriba... Yo estoy manejando acá. Se me pone acá la cara pegada en el vidrio. No te vayas. No, no te vayas, me decía. Yo, no, dale, Diego, por favor, bajá. Te voy a pisar. Estaba arriba del capó del auto. ¿Entendés? Es un sacado. Y ahí le digo a Guillermo, sacámelo. No, sacámelo de acá arriba porque lo voy a lastimar. O sea, si se cae, lo piso, ¿entendés? ¿Y? No, 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 está bien. Bueno, y cuando me fui... ¿Y Guillermo se subió al auto también o no? Porque Guillermo era... No, no, no. Está ahí lo sacó. Y cuando me fui, me mandó a llamar por la secretaria de... Que quería llevarme a... ¿Enamoró? A Cuba, creo que estaba ahí en ese entonces. Bueno, es un momento difícil de Diego. Como, no, no, gracias. Le dije, gracias, Diego. Besitos. Qué bárbaro. Pero esa fue. Ah, y con Jean-Paul Benmondo en París con Juli. Sí. Que fue una locura también. Lo vimos pasar. Estábamos comiendo en un bar en París con Lucas, la Angelotti y Juli, que justo había ido al baño. Y vemos, digo, pero Lucas, este no es Jean-Paul. Es que pasó medio, viste, igual... Está grande. Está grande. Sí, claro. Pero es un... Claro. Vamos, le pedimos fotos, todo. Estábamos... Pero no tiene remate eso, no pasó. Quedó ahí. Quedó ahí eso. No, no, no. Quedó ahí eso. Le pedimos fotos de Máximo. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Fuertes las historias, fuertes, sí. Hablaste del Diego en Cuba y no puedo dejar de pensar el programa de Rodrigo. Lo supuse. Claro, que Rodrigo fue a verlo a Diego al Cuba. Eso es muy de ese año 2000. Todo fue mucho en ese año, que fue tremendo, ¿no? Y ahí cantaron el tema de Rodrigo del Diego. Le llevó la canción. Sí, sí, que están los videos circulando. Están los videos. Claro, sí, están los videos circulando de la canción, en la escena. Versus el programa con Jimena Cirunlic. Y fueron ahí, que se yo, imaginate, llevaron a Rodrigo a Cuba. Igual yo abono a la teoría de que es difícil conocer a alguien que idealizás tanto. Yo prefiero quedarme con mi propio juego. Estoy de acuerdo. Porque siempre, un pequeño y sutil movimiento de él, a mí no va, lo tengo tan... Estoy de acuerdo. Claro, verlo a De Niro y tal vez si no... Y le estás haciendo una exigencia que no tiene ningún sentido. Que no es para ti. Yo prefiero quedarme con el propio juego interno y tenerlo ahí. Bueno, pero un poco fuerte de lo que me arrepió. Es lo mismo que le pasa a mucha gente con Maradona o con Messi. Exacto. Uno te dice, pero qué le pasa, ¿no? Bueno, son grandes jugadores de fútbol, Diego. Claro, viste, a veces es preferible, me parece a mí, quedarte con... Con la imagen. Con la imagen que te armaste, ¿no? Bien. Y Palermo también, Palermo otro. Vos sos muy amigo, ¿no? Sí. ¿Estuvido a los Palermo? Sí, tres años y medio concentrada con él. Martín es lo máximo, lo amo. ¿Vos tenés un tatuaje Palermo, verdad, yo? Sí, sí, acá. A ver, ¿se puede ver? Sí. Tatuaje de Palermo. Uy, si te jodes, duérte como Coco, ¿eh? Estoy todo tatuado. Pero creo que... Todo tatuado. A ver. Este lado es, a ver. Ayúdame. Sí, padre. Leo, ayúdenlo. Leo, ayúdenlo. Un especialista de sacar la ropa. ¿De qué lado? ¿De este lado es? No, de ese no. De ese está mi viejo. De este. A ver. Acá. Oh, muy buen. Mirá qué es eso. De espaldas. Muy buen, de espaldas. Tritando un gol justo. Divino. ¿Qué dijo Martín, se lo mostraste? Claro. ¿Qué dijo? ¿No impresionó? Y se quedó medio como me dijo, vos estás loco. Pasa que era raro. O sea, yo cuando llego a Boca, en el primer momento, o sea, me voy derecho a... a Tandil, a la Posada de los Pájaros. Y un día estaba sentado así, y los veía pasar a Martín, y pasaba a Guillermo. Concentraban, y hacían la prenda por ahí. Y yo decía, yo estoy acá. Son todos los ídolos que tengo. Claro, son los que yo veía, o sea, los que miraban la tele. Fue muy fuerte. Ahora podemos ver, sí, sí, obvio. Tu paso por Boca. Bueno, seguimos ya. Dale. Podría quedarme 10 horas, ustedes saben, ¿no? Con las historias que hay acá. Y avanza de punto de encuentro, es que no pueden vivir sin bidet. Los que consideran que el bidet es necesario. Ah, es fuertísima, pero es muy fuerte esto. Es muy fuerte lo que estoy... La verdad, viste cuando... Pero cuando vas a un hotel y no hay bidet... Es la muerte. Yo me cambio... O en Brasil, por ejemplo, que tiene la manguerita... Vamos de a uno que veo que es un tema picante. Quiero saber qué pasa, por ejemplo, si tuvieron la suerte, seguramente, que es difícil, pero como actores, o la mayoría, si van a Europa, por ejemplo, no existe bidet. No hay bidet, no hay bidet en Europa. No, no, no. ¿Y yo tuve casas? ¿Qué les pasa? Tuve casas de bidet. Vos hay bidet sin ducha. O viene de otro lado. Hay una manguerita. Viene de atrás. Muchas veces tiene un tierrito... Embrazada en la manguerita. ...un tierrito que es una cosa que se da. Yo ese lo tuve. Vamos de a uno, me gustan los gráficos. Viví en un... Vamos de a uno, sí, Coco. Yo viví en una peluquería, una casa, la primera casa nos compramos con... Alquilamos y después la compramos con mujeres, una ex-peluquería. Y el baño era un baño circunstancial, el que tenían un baño y no tenía bidet. Y nos queríamos volver locos. Y instalamos ese bidet que es la manguerita, que es horrible también. Es horrible. Pero es ese que corres una palaquita. Millones. Es lo mismo, lo mismo que él. Pero creo que es cuestión de higiene, no más que nada. Igual, yo que tengo mis hijos, también les enseño ya de chiquito a usar el bidet. Porque muchas veces ya cuando están ahí, me venís a limpiar, papá, me venís a limpiar. Usar el bidet, usar el bidet. Es verdad que en Europa, vos que estuviste mucho tiempo en España, ¿qué pasa? En Europa no hay bidet, sí. No, no hay. En los hoteles no hay. No se termina de entender el por qué, porque el bidet es una palabra francesa. Claro. Y en Francia no hay bidet. Y no hay, no hay, o hay un hotel que tiene. Hay algunos hoteles que tienen, pero no tienen... Pero él no, no. No tienen tucha, el bidet es solamente agua corriente. O viene de atrás a veces también. Sí, sí, sí. Que viene el chorrete de atrás. Un chorro que te pega en la espalda. A veces me digo que te coja la remera de atrás y la tenés puesta. Chicos, eso que está volviendo escatológico. No, no, está bien, estamos bien. Estamos bien, porque además es un día muy especial. Sí, sí, que no pasa. Ah, de arriba. Tiene que hacer la moto. Sí, sí, igual. La única cosa que salva mucho es a veces viajar por esos países con las toallitas húmedas. Ah, las de bebés. Sí, bien, excelente. O comprarlas. Bien. Ramiro. Porque hay. Y el bidet te salva cuando tenés un mal día del estómago. No, no, no. No, no, no. Es fundamental. Está mal de la panza el bidet tiene que estar, porque si no... Está bien, ya entendimos. Muchas gracias. Ya está. Ya está. Puedo agregar a este hermano. Gracias. Última pregunta queda, no nos puedo ver más acá. Nos vamos a la mesa. Última pregunta y nos vamos a la mesa. Sí, sí, es tremendo. Hablar de otras cosas. Lo que les pido es que ábranse, porque veo que están todos... Sí, sí, sí. Nadie quiere hablar. Por favor, ábranse un poco, ¿sí? Avancen el punto de encuentro. Es que tuvieron sexo en lugares públicos. Última pregunta de acá. Tuvieron sexo en lugares públicos. Bien, Roth, bien... Romina. Ahí, 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 la mirada. Ahí dice mirada. No, cuando era bastante más chica. Había una plaza en Flores que tenía una especie de anfiteatro, ¿no? Y bueno, con mi noviecito de aquella época el plan era trepar esa especie de... Y quedarnos entre dos paredes, ¿no? Y obviamente era un lugar público. Claro, claro. No había público. Claro. Era un teatro vacío, pero... El vértigo de que te pudieran ver. Claro. Era de noche, no había nadie, pero la travesura creo que era el lugar, ¿no? Perfecto. ¿Ese fue más raro? Ahora me acuerdo de eso. Del que recuerdas. Ok, Leonardo. Y yo en plazas... ¿En plazas? ¿Qué quiere decir? No, porque en una época... En plazas. En plazas también. Yo salía con una chica que no tenía... O sea, estaba con los padres, yo también. Entonces, no, de pronto era ir a la plaza, ¿entendés? Sí, sí, el auto flotaba. Y después otra cosa que es un poquito más original, en un avión. Ah. Bueno. No es tan original. No, bueno. Hace muchos años... Era muy chico. Muchos años cuando los aviones eran más grandes. En el baño. Eran más grandes, era... No sé, digo, ahora no me imagino. Pero ¿cómo es? Entra primero el caballero, después ella, entra primero ella, después el caballero, entra juntos. ¿Cómo se hace? Y era la gente durmiendo. Bueno, y ahí. Ok, ok. Pero bueno, ahora me doy cuenta que no es tan... En playas, obviamente, siempre nocturnamente, y más chicas, seguro. Y una vez en un cine. Viéndote a vos misma, no, porque eso sería raro. Sería raro. No me acuerdo de qué película era. Ni la vi, ni la vi. No me acuerdo de qué película era. No importaba qué película era. Ok, ok. ¿Coquito? Baños de bares. Cine. Y no sé si es medio... Una vez en una terraza. ¿En el Ducó? ¿En el Ducó nunca? No, en el estadio no, nunca. Me gustan millones que me miraron y me dijo... Yo una vez estaba... No me dijo nada, perfecto. Una sola pregunta, porque no quiero hostigarlo con el sexo, para nada. Pero le voy a pedir permiso a alguien para que me cuente una historia. Si tiene ganas, si no, lo olvidamos, ¿ok? A ver. Y es Romina. Ay. La historia que me hizo reír mucho, si es cierto, no sé si es cierto, la de un brasilero. ¿Qué pasó? Ah, no, no, varias. ¿Cuál es? Uno volador. Ah, el volador. El brasilero volador. Sí. Muy raro. Es un cuento de Benicio de Moraes. Sí, bueno, hubo toda una situación, bueno, de mucho romance, ¿no? Anterior, hasta llegar a eso. Y bueno, cuando llegó el momento de concretar en un hotel en Brasil, que yo estaba... Fui ahí de visita. Bueno, tuvimos ahí la relación y en el momento de concretar y finalizar, este hombre salió volando. Salió como, eyectado, así para atrás. Salió volando. Salió rarísimo, cayó al piso de una manera que me asusté mucho. Tuve un espasmo, tuve un espasmo. Sí, algo así, como... De hecho, cuando llego a la punta de la cama, así, me voy así y le digo... Tutupón. Y me mira así, estaba... Temblando me dice... Sí, mina, tutupón. Tutu shoya. Me dice, pero ¿qué le pasó? Bueno, yo no me quedé con eso, porque yo dije... ¿Esto qué pasó con este hombre? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy generando? ¿Este hombre siempre le pasa esto o fue esta vez? Tenía que volver a probar. Tenía que volver a probar. Otro avión me tomó, Puerto Alegre. No, yo, bueno, Tel, digo, bueno, a ver, yo ya estaba calculando, iba a ver dónde va a caer. Porque para allá no tiene lugar en esta vez, digo, bueno. Bueno, pumba, de nuevo, situación. No, no. Imagínate, no me interesaba eso, solo quería ver el vuelo. Claro, claro, claro. Y vos sabés que voló, ¿todas ves? Sí, pero hizo para el costado, así, pa, de nuevo. Yo dije, ah, pero... ¿Tutupón? ¿Qué pasó? No, ahí ya me pregunté, tutupón, porque era obvio que estaba... Tutupón. Tutupón, tutu shoya. Y una tercera, que fue la última. Última vez que voló, cangur. Sí, porque fue... Una que se fue. No, porque ya está. Una que fue un desastre, porque voló, estaba el ventilador. Los vuelos es raro de esta persona, también tenían que ver que siempre eran en lugares diferentes, en ciudades diferentes, había aviones en el medio. ¿Y? Entonces, bueno, ahí fui a París, estaba en el Festival de Valladolid de cine, tenía tres días, dije, me voy a París, vino, el vuelo, vino volando. Estás enamorado, estás apasionado de ver a cilero, porque te fue a ver a París. Bueno, y ahí digo, viste, en París Hotel, es difícil, hay chiquitos. Sin mi D, todo chiquito. ¿A dónde vuela este hombre ahora? Y voló, de nuevo, para el otro costado, un vuelo corto, porque no tenía mucho espacio. ¡Pum! Otra vez, no, ahí dije, no, ya está. ¿Y? Ya está. Este hombre, no sé, no había problema. Pero es su manera de tener un orgasmo. Es rarísimo, no, es muy raro. Pero pará, ¿le preguntaste? La primera vez me asusté mucho, pensé que le había pasado algo. Pero le pregunté. No, no, y soy amiga de él, como soy amiga de todos. Sí, sí, claro. Va a irse de vacaciones con vos, con Fito, con Cecilia. Pero preguntarle de mi parte. No, hace poco vino, ya tuvo una hija con otra mujer. Yo me imagino cómo habrá volado con esa mujer también, esa criatura. Pero él nunca le preguntaste por qué vuela. No me animo a preguntarle. No, no te puedo creer. En ese teléfono lo podemos llamar a vos. No sé, ¿por qué vuela? No sé, por mí. A ver, Leonardo, Leonardo con la reflexión. En ese momento se vuela, pero sale de ti. Salta, vos. Sal, sí, como esceptado. Escopetazo. Como esceptado, ¿entendés? Y sale a otro lado. Sí. Bárbaro. Raro. Señores, estamos para... Raro, raro. Valía la pena. Valía la pena escuchar la historia del volador. Bueno, ¿estamos listos para comer? Hombre. Señores, entonces estamos muy bien, ¿no? Entonces que se abran las puertas del PH y vamos a cenar. A ver, mirá, Hollywood. Venga, por favor. Ahí está. Cada uno se busca en su posabazo, que es la foto de las redes sociales de cada uno. ¿Ok? ¿Así? Ah, ok. Sí, cada uno. Vayan sentándose. Leonardo, vení, por favor. Acompañéme a buscar un vino. Y por primera vez tenemos mate, whisky, vino, gaseosa. Tenemos todo, ¿eh? Aquí está Coco. Allá estoy. Ahí está. Leonardo, si te pudieras tomar un vino con alguien. Hoy, ahora ya, ¿con quién te lo tomás? ¿En este momento? Sí. ¿En quién pensás? No, no sé, pensé en el éxito. Justo estamos festejando por acusada. Igual es un poco chivo, pero... Pero no pudiste esperar a la mesa. No, 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 digo, pero es que me dieron ganas porque hoy... ¿Con quién? ¿Con Lali? ¿Con Luis Esteve? No, y con todo el equipo, con toda la gente. Bien, bien, vamos entonces. Vamos a brindar porque no es fácil. Chivioca en la heladera. No es fácil. No, nada es fácil. Sendate. Más de 200.000, 300.000, no sé cuánto hicieron. Ahora me vas a contar. ¿Ahora me vas a contar? Bueno, gracias por venir. Bien, amigos, este grupo está con whisky, con el mate, con el vino. No sé cómo vamos a ir de acá, ¿eh? Champagne. Champagne que tomamos ahí es un desastre que estamos haciendo, pero no importa. Bueno, hay muchos temas en común. Tengo mucho para hablar con todos, obviamente. De ahí nos quedó una segunda parte para arrancar. Por ahí un lugar voy a arrancar con Pablito. Que nos quedó... Contaste por qué estuviste detenido. O sea, nos quedó algo que es... Vimos en Marginal, vimos muchas películas, muchas cosas, pero estuviste ahí adentro que no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. No es lo mismo la sensación y las condiciones con las que se vive, ¿no? Porque si bien nosotros somos de prejuzgar mucho, ¿no? Y cualquiera que está preso pensamos que ya enseguida hizo algo malo o está porque tiene que estar ahí, se tiene que morir ahí. Hay muchas personas de las cuales ni saben por qué están. Hay muchas personas que están por garrón. Y uno mira la tele y escucha, ve noticias y cambia, porque es normal. Pero cuando después te toca vivirlo en carne propia, ahí tomás conciencia un poco, ¿no? De la realidad. ¿Vos caíste después del partido? ¿Te buscaron? ¿Caíste directo? Yo sé, del partido caí directo. ¿De la cancha caíte a la cárcel? Con la ropa. Lo único que tenía era el conjunto de concentración que me lo puse arriba de las vendas, con las canilleras puestas. No te podés creer que ahí está ahí. Claro, no fui con los guantes porque ya era bizarro, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, con los guantes. Pero sí, la verdad que caí con toda la ropa. Imaginate que yo, todo vestido de San Lorenzo, me voy al penal de Seiza. O sea, llego al penal de Seiza, o sea, no entendía nada donde estaba parado primero, no entendía nada. Al otro día me despierto, o sea, salgo al patio y miro así, y venían caminando cuatro, con ropa de huracán, de barraca, todo. Y yo dije, no solo estoy acá en cárcel, lo estoy pasando mal, y me digo, tengo que fumar todo esto ahora. Al contrario, vinieron, me dije, loco, con bota todo bien, esto es otro palo. Los pibes de huracán no lo quieren mucho. Esto es otro palo, nada que ver, acá no importa lo que pasó. Nosotros acá nos cuidamos entre nosotros, me dieron tarjeta de teléfono, y me dieron una lavandina. Y yo dije, bueno, lo de la higiene, ¿no? Viste, qué copado. Caso así, la lavandina, llevo ahí al penal, y resulta que adentro tenía whisky. Ah, en la lavanda, como una bienvenida. Claro, viste, y yo dije, no, de ahí aprendí muchas cosas, que por ahí en el día a día a uno no le da importancia, pero no sé, la importancia de tener un cable, de un alargue, de arreglársela. Nosotros cocinábamos adentro de un tacho de pintura, cocinábamos ahí adentro del tacho. ¿Pero vos ranchaste o tuviste? Sí. Ah, ranchaste. Sí, sí, yo estaba en el penal, estaba con los chicos del callejero. Claro. Había un pibe, por eso te digo, volviéndolo de antes, había un pibe que estaba por el tema del callejero, que él estaba detenido, hacía, no sé, un montón, por haber pintado el escenario. No. Uf. Y estaba igual que el reto de lavanda. Era un artista el pibe, lo que pasa es que las pinturas que usó supuestamente eran inflamables, entonces eso también generó que alimentaba el fuego y todo. Y el pibe estaba ahí, y la carátula de él, cuando te muestran los papeles decía homicidio, y decía más de 200 personas. Claro. Tremendo. O sea, era una locura. ¿Salió o sigue ahí? No, creo que está con el mismo problema con ellos, está. Mirá. Están todos en la misma causa. ¿Y el Pepo también coincidiste? El Pepo ensayaba al lado mío, yo lo veía todos los días. Lo veía, iba, lo molestaba, tocaba, no, un fenómeno. ¿Y te calmaba la gente, por ejemplo, porque ahí lo que, cuando vas a una prisión, nadie dice, che, vos sos inocente, vos que dices, todos son dos inocentes, y nadie te comparte un poco la historia, o capaz que a vos sí. Yo te digo como periodista la vez que fui. ¿Qué tal eso que te dicen, te quieren probar? Claro, no, conmigo no, conmigo, la verdad, 10 puntos. Sí he visto situaciones en las cuales... ¿Te tuviste que parar de mano vos? No, 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 porque al contrario, yo estaba tan al pedo muchas veces que iba a las clases de boxeo, y ahí no hay cabezales, ahí no hay nada, ahí te ponen un par de guantes y dale. Y había dos boxeadores del módulo 1, donde estaba yo, y entrenando, entrenando sin querer, sí, los corté acá. A uno lo corté acá, al otro creo que por acá, y al mes, a las dos semanas había un evento de boxeo, y se suspendió porque el módulo 1 no presentaba, quería que me presente yo, y yo no quería ir. Vos estabas, imagínate, saliste, cuando, además, eras noticia, me acuerdo, todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Cómo se dejó de hablar de vos? ¿Se dejó en algún momento? No, el tema es ese, el tema es cuando se deja de hablar de vos, ahí te cae la ficha. Es peor. Ahí te cae la ficha, porque vos mientras estás ahí, prendés la tele, bueno, a ver un avance, qué es esto y el otro, por tu cabeza, piensa que la presión mediática va a obligar a que el juez diga, este lo tenemos que sacar, por esto. Y de golpe, no sé, se dobla el tobillo a Messi, y nadie ha hablado de vos, y vos decís, loco, yo estoy en cana. Loco, yo no tengo nada que ver, yo estoy acá. Y ya quedaste olvidado, porque se habla de Messi, y así como se habla de vos, no se habla más de vos. Pero me pasaba algo muy bizarro, que justo tenía un representante, que me quería llevar a jugar a Croacia, y me llamaban de Croacia al penal. Y yo atendía, hola, sí, sí, no, estoy acá entrenándote. Y dije acá, recién vengo del gimnasio, ¿síste fútbol? ¿sí estoy haciendo fútbol? Claro, y yo jugaba ahí, yo jugaba en la selección, ahí, con los babos de ahí adentro, ¿no? Era muy divertido, muy bizarro. ¿Cuánto fue esto, Pablito? Y esto fue en el 2013, más o menos. Yo estaba en San Lorenzo, sí, 2012, 2015. Hace relativamente poco. ¿Sí? ¿Y viste violencia? Sí. Sí, 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 bastante. ¿Dura? Sí, dura, dura bastante. Los motines, esas cosas, ver pasar a la requisa, no es joda. Gracias. En ese momento no es joda, o sea, me pasó estar en el pabellón y un pibe que no hablaba, no hablaba para nada con nadie, con nadie, y de golpe, un pibe en la mesa se levanta y le tira un cuchillo de esto, un mantequero, y dice, dale, vamos para afuera. Uf. Yo miraba la secuencia y veía que nadie reaccionaba, que era normal. Y le digo, ¿qué pasó? No, no, este se hace que está haciendo huelga de hambre y a la noche yo lo vi que estaba comiendo, que el otro. Salí para el patio. No, 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 salí para el patio, fue, agarró una frazada, se la envolvió, dos revistas, una revista acá, una acá, un cuchillo, salí para el patio, dale. Y vos veías todas las secuencias, y yo, loco, nadie va a hacer nada. Claro. La gente es tan así. Nadie se mete. Y bueno, era verlo, lo que uno ve en Netflix, lo que uno ve en las cosas, era verlo ahí, vivirlo en carne propia. Tremendo. Sí, tremendo. A mí me pasó, la hago cortita, una anécdota muy interesante, muy linda, que cuando hacíamos Plata Quemada, varias veces fuimos a la cárcel de Devoto, porque estaba el Q del Centro Universitario de Devoto, cuando todavía existía, creo que ya no existe, y ahí tuve la oportunidad de hablar, o sea, ahí podía entrar, yo podía entrar a la cárcel y hablar con varias personas. A mí me servía, qué sé yo, para el personaje, y la verdad que la gente, re buenísima onda. Como 15 años después, no sé, 12 años después, estaba preparando Sin Retorno, que es otra película que también, que tenía que hacer un pibe que había estado en cana y no sé qué, no sé cuánto, alguien de la producción me dice, hay un abogado que estuvo en la cárcel y se recibió en la cárcel y estaría bueno que lo vayas a ver porque te puede contar muchas experiencias. Fui y era un tipo que cuando... Había sido. Que había estado charlando conmigo adentro de la cárcel de Devoto y se había recibido ahí y ahora estaba afuera... Laburando. Laburando. Eso fue como, fue muy emocionante. Eso son todos abogados. Fue muy emocionante. Todos son abogados. ¿Vos te ponés a hablar con uno? Saben su causa de la... Saben todo. No, porque le estoy haciendo ocho. Con cuatro que me van a dar, si me dan bajando, creo que llevo tres. Dos meses están afuera. Escuchame, Pablito, ¿y hablaste con el pibe que fue el que te motivó a que estés preso? ¿Le dijiste, che, no me dijiste nada o no lo viste nunca más? No, nunca más. No, de hecho... ¿Era de la barra? Me pasaba algo, sí. Me pasaba algo que había un muchacho ahí, un narcotraficante colombiano. El tipo... Todos los días me ofrecía los servicios de él. Le decía, dame un nombre. No. Y yo le decía, no, gracias al jefe. Desde adentro, además. Dame un nombre para que le pase algo al que vos quieras afuera. Eso es pesado. Vos decime un nombre y nada más. Quedate tranquilo que aparece mañana. No. O no aparece, me dice. No, jefe, no. Todo bien, todo bien. Pero era así como las películas en el cumpleaños de él. Tremendo, tremendo. En el cumpleaños de él era así. No te miento. El cumpleaños de él era una mesa así con toda gente acá y vos ibas, te servías, mozo. Les regalaban tablas, celulares. No, quiero ver. No, gracias. Bueno, amigos. ¿Cómo es el tema de la comida? Es que pueden arrancar ya. ¿Se puede ir a agarrar? Sí, ya pueden arrancar, arranque ya. Lo que pasa es que nos quedamos... Bueno, Leo, vos antes me hablaste de la película en la película que estás haciendo ahora, que estás presentando, justamente haces de padre de una acusada, ¿no? Que en este caso es encarnada por Lali. Que tuviste que actuar de alguien que no se sabe bien, no sabe bien qué pasó con su hija, no lo que él contaba, pero... Sí. Sí, a mí me gustó mucho la idea del guión, sobre todo por esta especie de distancia social, social, que uno empieza a tener hipotéticamente con los hijos, ¿no? Claro. Y me... En principio me conmovió y me entusiasmó por ahí, ¿no? Muchísimo. Digo, mi hija tiene... Es mucho más chica, tiene 12 años, digo, y por ahora, la verdad, el vínculo que tengo es completamente directo, transparente. Pero bueno, un poco de lo que habla la película es de esa distancia justamente que empieza a ver. En la película se manejan mucho más supuestos que dichos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se pueden decir, se suponen, y esa suposición a veces forma cosas terribles, monstruosas, ¿no? Cuando no se habla, cuando no se dice. Y esto es un poco lo que pasa. Y a mí me gustó mucho porque, bueno, de alguna manera ese padre, que es un padre desesperado, ¿no? Que lo único que quiere es llevar a su hija al otro lado de la orilla, ¿no? Para hacer pasar el huracán y supone muchas cosas de esa hija. Supone, supone, y hay muchas cosas de pudor, hay muchas cosas de tabú que uno también puede tener con los propios hijos cuando van creciendo. y además cuando tenés que dar el ejemplo muchas veces, no sé, hace poco, terminaste secundario hace poco. Sí. Bueno, y son cosas que imagino que cuando un hijo entra en la adolescencia empezás, che, tenés que estudiar. Y vos, si vos no terminaste secundario, ponele, que te digan cosas, está bien, pero tenés que dar el ejemplo con un montón de cosas. No sé si eso pulsó de alguna manera, pero bueno. ¿Cuándo fue? ¿Hace tres años? Sí, qué sé yo, en el 2013, en el 2014 me recibí. ¿Por qué no terminaste? A ver. Me recibí de química. No, lo que pasa es que yo cuando empecé a trabajar en Clave de Sol estaba terminando quinto año. Claro. Veníamos, yo vine del viaje de egresados y ahí fue que me hicieron la prueba para Clave de Sol y empecé a trabajar en Clave de Sol, ponele en noviembre del 1987. Y claro, vieron lo que es trabajar en la tele, son 12 horas por día, 13 horas por día, después el teatro, después aquello, después no tuve tiempo de ir. Yo terminé grande también. Claro, me quedé debiendo física y química, física la logré dar en diciembre. Horrible las dos. Sí, física la logré dar y química no la di, me reprobaron en diciembre. Entonces marzo tenía que volver a darla. Marzo yo seguía laburando, enero laburaba, febrero laburaba, marzo laburaba, nunca fui a darla. Y así la terminé debiendo, 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 pero siempre me quedaba como, viste, la... Cuenta pendiente. La cuenta pendiente. Te voy a decir algo, fui a un salimo colegio con Leonardo. ¿A cuál? No existe más, Instituto Manuel Dorrego que no existe más, que venía de Lobras. Son tres recuerdos, Leonardo. Uno, la profesora de Lengbar, se podía competir porque lo amaba. ¿Quién? ¿Quién con él? De Simone, la directora de la directora. Lo amaba, pero lo amaba a un punto donde cualquier cosa que uno trataba de hacer es, no, no, porque Leonardo, no se podía competir. Porque yo empecé a actuar ahí. Te voy a decir algo, tercer año, hace la noche de los lápices. Nunca nadie más se pudo levantar a nadie porque estaban todas enamoradas de Leonardo Sbaragli. Imaginate, la noche de los lápices, película desgarradora y Leo tenía 15 años, después clave de sobra. Y la otra es el recuerdo personal de Leo nadando con la malla mínima en natación que coincidimos porque no tiene nada que ver. Es un recuerdo personal que... Un recuerdo raro con mi programa creo que tengo derecho a contarle. Es personal, es personal. Son esos recuerdos de que hoy día mis hermanos me ven con esa malla y le dicen la narigona. Otra que es brasileño. La narigona le dicen. La narigona. Pero... Pásame el termo, por favor. Y a mi tía Luli no le gusta nada esa... Cada vez que me pongo esa malla, me dice, pero tío, esa malla que tenés. Por favor. O sea, como que se horroriza. Te asusta. No, pasa que yo con la de Simone que la quiero mucho a ella y a... Bueno, yo era muy tímido en la escuela. Muy, 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 muy tímido. Y en tercer... Segundo o tercer año el whisky me parece que me está... Bien, se está soldando, se está soldando. Está haciendo efecto y entonces vamos a aprovechar. Muy bien. Bien, bien. Entraba. Era muy tímido y ella veía que yo era muy tímido, pero muy, muy. Entonces un día hizo así, nos explicó un cuento, no sé qué, no sé cuánto, un cuento así de la literatura y me hizo pasar a mí a actuar y esa fue mi primera actuación. Ah, y ahí por eso te dedicaste a la actuación. Y ahí elegiste el teatro. Me puse enfrente de mis compañeros que me daban que nada, yo no tenía tanto vínculo justamente porque me sentía más, no estaba así con los bananas y con... Y entonces me puse a actuar ahí y me largué a llorar adelante en la improvisación. Y los bananas se morían. No, y a partir de ahí a la otra clase... Las chicas se morían. Claro, los bananas lo querían matar. No, no, pero a vos te sirvió para decir, es esto, esto es lo que quiero. Para desfogar algo, a la otra clase me pasó, volví a pasar y ya hice humor, me tuve que hacer un viejito, que no sé qué, no sé cuánto, todos se reían. Bien. Bueno, y a partir de ahí fue como... Por eso creo que tenemos un vínculo con la de Simone tan lindo. Bien, bien. Un poquito del tráiler si quieren ver de acusadas. No sé si estamos, esto no. ¿Cuál es la relación que tenías con Camila? ¿Cuáles serían? Amistad. Atraparte. Lealtad. Diversión. Transcurridos ya dos años y medio del crimen de Camila Nieves va a comenzar finalmente en tres semanas el juicio oral contra la única imputada, Dolores Dreyer. Tenemos que estar unidos. Ya falta poco. Lo venimos preparando hace mucho tiempo, por Dios. Lo estamos haciendo bien hasta acá. Con Dolores estamos trabajando algunas cuestiones del lenguaje corporal y venimos muy bien. Hola, Dolores. ¿Es Lucas? Hola. Ahora ya se conocen. ¿Querés besarme? Estaban teniendo sexo y Dolores dijo que si le mostraba el video a alguien la iba a matar. ¿Qué sentiste cuando supiste que fue ella la que compartió el famoso video? Ustedes habían tenido una pelea muy fuerte. ¿Vos querés ir presa? ¿Qué haciste vos? Yo te quiero, Waldo. A mí no me importa si fuiste vos o no. ¿Entendés que estoy acusada de matar a alguien? Perdimos todo por esto. Estabas cubierta de sangre. ¿Estás perdiendo la cabeza o qué? Ni a la peor pesadilla nos imaginamos que nos iba a pasar una cosa así. ¿Entendés que hay 40 millones de personas que todos los días miran el noticiero para saber si soy culpable o inocente? Yo pienso que vos querés que la gente sepa la verdad. Que no sos una asesina si es que no lo sos. Bien, ahí estábamos hablando de que Gael lo hacía perfecto. Estábamos hablando de que Gael hacía argentino. Pero es muy buen imitador Gael. Gael García Bernal. Y Gael García Bernal. Y en En vidas privadas la película que hicimos hace muchos años y con Gael íbamos Gael y yo con Fito Páez el ex de Romina. El ex el amigo el amigo de Romina el ex de Cecilia también el padre de los hijos de Guastro. No, no hablaba en argentino perfectamente. No, no y lo hace muy bien que eso es lo primero que ve de Cecilia. Habla en español también porque la película en la película de Pedro la mala educación no es la perfecta que se llevan. Acase de un periodista así como muy incisivo con Lali que tiene una escena preciosa. Como yo incisivo como al hueso. Al hueso. Incisivo en instantes voy a contar mi primer charla con Cocosili que fue picante de verdad. Tenemos que contar todo lo que pensaba cada uno antes. Voy con Romina voy con vos y cuento esa. Romina no voy a hablar de volador pero Romina vos te criaste en flores. Sí. ¿No? Sí. Y tu primer contacto con todos salías mucho del balcón veías cosas. Ay pero ¿cómo saben? Pero pasó me interesa mucho esa historia. Pasó a ver si es lo que yo pienso el señor que se quería Sí, sí siempre es lo que vos pensás. Es eso ¿no? No porque me pasaron otras cosas. Todos en las alturas ¿no? Es que además cuenta muy bien Romina es muy buena contando. Cuando dijo el balcón me imaginé un chavo volando. Pasaba con mi hermano Cristian tomábamos la leche en el balcón siempre cuando volvíamos del colegio y un día estábamos tranquilamente siempre mirábamos ¿no? Porque pasaban cosas en flores muchas cosas todo el tiempo y nuestra calle era una calle cortada pasaba y pasaba pasaba el tren entonces vemos que dobla un señor con una valijita ya era curioso ¿no? Llevaba una valijita bueno era lo único que había en la cuadra para mirar cuando llega a las vías da la vueltita estos cañitos que ¿verdad? Apoya la valijita antes de la vía ya ahí hicimos y se acuesta boca abajo con las manos en la vía del tren sí, sí, sí sobre la vía wow y usted mirando eso del balcón claro ahí Hitchcock empezamos a gritar desesperados llamando a mi papá estábamos en el piso quinto o sea era imposible que nuestros gritos aparte no había un alma bueno mi papá baja a toda velocidad lo agarra el tipo logra antes de que venga el tren imagínate una peli empezó tin, tin, tin bueno fue locura lo agarra lo tira para atrás lo que vemos nosotros próximos es el tren pasando y el tipo haciendo así y mi papá agarrándolo como tratando de tirarse el tipo sí, sí eso fue lo próximo que era locura bueno ahí vinieron los bomberos era una cosa era, digamos yo vi muchos cadáveres digamos al costado de la vía de chiquita era muy muy habitual ya sea porque se suicidaban o por accidente bueno y lo lo curioso es que al otro día sucede lo mismo estoy tomando la chocolatada con mi hermano en el balcón y otra vez lo vemos venir a este hombre el mismo tipo el mismo tipo con la valijita y ahí empezamos a gritar antes se anticiparon ya sabíamos que se no, ahí otra vez bajaron todo bueno vino otra vez la policía toda la misma situación lo rescatan y nos enteramos sí, se ve que lo llevaban un rato y lo volvían a largar y nos enteramos al otro día que finalmente se tiró pero esperó que viniera el tren se fue a a a la estación de flores en la otra y ahí directamente se tiró cuando vino el tren qué bárbaro pero veías muchas cosas qué otras cosas que dijiste bueno vi cabezas vi todo es del balcón pedazos de cuerpos huesos y sí porque ibas a cruzar y y por ahí este había no sé ha habido un accidente y qué bárbaro yo vivía una cuadra y media de la de la estación de Belgrano R pero nunca vi nada de ese sí, yo vi yo vi ahí en nunca nunca o a lo mejor lo que pasa es que los cruces me lo contaban ahora lo quieren cambiar lo están cambiando de a poco pero los cruces son muy peligrosos porque te separa una barrera que además quién no lo ha hecho que está pésimo pero hay momentos que decís che esto está roto porque no viene no viene no viene cruza un auto te toca a vos vos decís me fijo es muy jodido o bajó una sola te dice pasa pasa sí que hay un tipo que decís o bajó una sola te dice confiar tu vida un tipo te dice dale no pasa nada y vos decís tin 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 o bajó muchas veces pasa que baja una sola y la otra quedó arriba porque está trabada y vos no sabés a cuál de las dos darle bola si a la que está arriba que te está diciendo pasa o a la que está abajo viste y te mandás bueno cómo estamos Ramiro excelente muy bien bueno se estrena cuándo la película 4 de octubre 4 de octubre la película Rodrigo el potro lo mejor del amor el potro lo mejor del amor no pueden arrancar dos semanitas más adelante para nada con lo difícil que está imposible esta foto tenemos mira esta foto que es super para que la vean ustedes y después la hago acá en la película tuve oportunidad de verla porque sabía que venías y que estabas involucrado si me pareció fuerte a mí no sé cómo es ser vos y ver porque contémoslo la historia además la historia de Rodrigo no sé si a ustedes le pasa vos no sé si estabas acá pero todos nos acordamos dónde estaba o soy yo solo yo me acuerdo yo estaba en Cuba y me acuerdo porque estaba Fernando Almedo claro y yo era muy amiga de Fernando y de Javi Almedo o sea sabés dónde estabas y te enteraste exactamente dónde estabas y nos enteramos y bueno fue lo que nos pasó a todos la sorpresa y el dolor el horror yo creo que mucha gente le pasa eso y lo que más me impresionó que dijiste antes que no tenés muchos recuerdos sí muchos personal porque viste la foto ves video pero vos no te acordás de Rodrigo no lamentablemente no a ver ¿cómo te pareces? es impresionante sí se parece mucho tengo recuerdos viste lo que veo en videos y demás y el único así personal que recuerdo y sentí fue cuando mi tío Ulises estuvo en una park que yo me metí al escenario por la parte de atrás y yo dije yo recuerdo haber estado acá alguna vez como que se me activó algo y fue como un déjà vu claro y digo sí sí algo pasó acá algo como que me generó adentro y me generó mucha nostalgia y vos estuviste arriba del escenario con tres años sí con casi tres con casi tres años claro pero algo lo sentías qué fuerte sí no me acordé de la parte de atrás de todas las cajas de todas esas cosas que hay detrás del escenario y sí sí y la gente ¿cómo es crecer siendo si bien vos con tus recuerdos pero me imagino socialmente sos el hijo de Rodrigo no podés pasar desapercibido imagino con tus compañeros cuando vas a un lugar comentan estás en un lugar empieza a sonar un tema capaz y todos te envían ¿no? ¿o no? y es una historia que va un poco en escala yo siempre hago hincapié en que le agradezco de todo corazón agradecer toda mi vida a mi madre por no haberme expuesto a los medios de entrada porque quizás el día de hoy mi vida podría ser otra totalmente diferente y tuve la infancia y misma adolescencia de la mejor forma es decir yo creo que en mi educación primaria no tuve así como temas por ser el hijo de ya que bueno compartí con chicos que eran muy chiquitos y demás en la secundaria sí me reconocieron el segundo o tercer día cuando empecé con mis compañeros pero es cosa del comienzo después ya empiezo a tener vínculo con ellos por ser yo personalmente ¿no? la secundaria perdón en la facultad también cuando entré los primeros dos días ¿estudiaste? periodismo deportivo en la facultad también primeros dos tres días tres clases sí ah Ramiro que yo bueno me contaba de uno que otro alguna anécdota de mi viejo que uno se lo quería tatuar que estuvo a punto y demás y todo siempre cosas buenas es algo que destaco muchísimo ¿no? porque uno no me para en la calle para decir tu viejo esto que el otro así como venir a pudrírmela sino que siempre que me pararon en la calle y demás fueron cosas buenas pero ahora empezaste como a a poder hablar de eso o a exponer un poco esa historia que la tenías medio ¿no? también estás más grande pero ves una decisión eso y al principio fue fue diferente yo hace un par de años pensaba de una forma totalmente diferente con la que pienso hoy en día ¿por qué pensabas? no por una cuestión de quizás el vínculo con mi papá fue creciendo personalmente mío con el pasar de los años hoy por hoy creo que tengo el vínculo más fuerte que haya recordado en todos los años de vida que tuve es decir quizás a los 15 años sentía esa nostalgia de esa falta de padre que se fue de manera temprana y hoy lo siento como una no sé como una una puñalada que que va sangrando va es imposible cerrar ¿hay bronca? ¿se puede preguntar? sí, sí, sí adelante dale, dale todo el tiempo porque se me ocurre pensar si hay bronca digamos en algún momento cuando tenés 10 años decir no sé ¿por qué fuiste? ¿por qué manejaste? ¿por qué aceleraste? ¿por qué? ¿por qué? ¿en algún momento te agarró bronca? bronca con él no, nunca bronca quizás con la gente del entorno sí ok porque siento que fue una persona a la cual no lo cuidaron de la forma en la que debía y fue una persona que también ayudó a mucha gente a tener trabajo y alimentó muchas bocas que en la en la película muestran la parte del descontrol la parte difícil ¿no? de rock and roll de la vida de Rodrigo que siempre había alguien involucrado ahí que lo llevaba por ese camino tal cual y es algo que a ver si bien he recibido comentarios por ejemplo de gente que dice ah pero este chico habla del padre y nunca lo conoció y bueno tenés maestros que hablan de San Martín Belgrano te dan clases de historia y no los conocieron yo tengo todo el derecho de hablar lo que quiero de mi papá porque es mi papá porque a pesar de todo yo lo amo lo sigo amando con el correo de todos los días no lo voy a olvidar nunca y aparte yo lo que sé es por gente que de verdad lo quiso su familia principalmente mi mamá mi abuela la mamá de mi papá los hermanos de mi papá mis tíos y demás también familia materna que tuvo el placer de haberlo conocido y haber compartido quizás asados cosas íntimas las cuales esa gente habla como decía mi viejo habla por hablar lo que pasa es que también acá estuvo Liss es tu tío y contó muy fuerte lo del día del accidente contó que tu abuela no importa como que pensaron ya todo lo peor como que fue fue como una revolución en la familia y lo más loco que en la película se muestra es que vos estabas ahí yo no me acordaba de eso yo estuve muy loco vos y tu mamá en el auto ambos sí qué fuerte eso es y cuando viste esa escena qué te pareció ya venía arrastrando una carga emocional enorme y esa escena es el punto de quiebre cuando ya pasás un límite el cual venís emocionado triste sentís nostalgia y demás porque yo a ver la película no te puedo dar un punto de vista general porque yo la vivo siendo el hijo ¿entendés? es algo triple de fuerte de lo que me pasa como también la gente que lo siguió de cerca y esa gente que tiene el fanatismo hasta el día de hoy seguir recordándolo y poner los temas y escuchar mi mirada es muy particular con respecto a ¿te pasa de tener ciertas viste esa cosa mística o esa que se hace presente en algún momento o hablás con Rodrigo o lo sentís en un momento cuando empezás a escuchar una canción de él me imagino estás por algún lugar ¿lo tomás como señales o sos más frío? yo he tenido señales y a veces encuentros personales conmigo mismo también yo por ejemplo señales el día hace un par de años cuando cumplí mi sueño de ser jugador de fútbol de un club justo en el momento que estaba por llenar la planilla y demás se escuchó una canción de mi viejo de fondo y yo digo me estás cargando viste vino para atrás y digo ¿de dónde la pusieron? y era un pibe que era de dos categorías más chicas que yo no lo conocía ni nada y pasaba justo escuchando con el cine auriculares viste la canción en el celular y estaba esperando a otro chico y se le dio por escuchar un tema de mi papá y yo mientras llenaba la planilla y demás lo escuchaba él de fondo y yo digo viejo ¿estás acá? punto ¿estás acá? total divino ¿qué tema era? Fuego y pasión Fuego y pasión bien Migliore te veo ¿cómo lo mirás? ¿fuiste a ver a Rodrigo? Sí, yo lo fui a ver cuando era más chico lo seguí una noche tocó en Ramos a Edo y Merlo y seguimos los tres boliches atrás del auto contaba a él que nada de verlo ahí el carisma que él generaba en la gente era prepararse para ir a ver a Rodrigo me acuerdo que fue un primero de enero tocó en un boliche de Merlo y quedó mil personas afuera habrán quedado o sea la gente ya iba muy temprano ni bien brindaron no es que vos te quedás un rato en el barrio derecho salían los colectivos de los barrios salían los colectivos derecho para el boliche y bueno ¿tenían ganas de cantar o no? o vamos por el periodismo deportivo por el fútbol pero hay algo no sé qué haré de mi futuro todavía siento que estoy a tiempo de probar muchas cosas ¿qué edad tenés? 21 ¿de qué jugaste? volante por derecha tiene pinta actor vos lo ves como futbolista yo lo veo actor o no yo lo veo actor no lo veo actor no, no porque yo me crié acá en Buenos Aires por eso mismo también el tema de de ese feeling ese vínculo con el cuarteto que como yo me crié acá no estuve tan familiarizado y demás por ende yo crecí escuchando rock viste cumbre a Santa Fecina también por parte de mi mamá y demás y nada después el cuarteto lo fui conociendo amiga que fue visitando Córdoba mi familia allá y vos sos el único ¿y vos sos el único heredero de Rodrigo? el único hijo el único hijo el único hijo y bueno es tremendo quedan todo ¿no? todo el mundo quedó ahí sos el único claro sí tenés hermanitos pero por tu vida tengo hermanitas pero por parte de mi mamá sí dos hermanitas son terremoto y ahí escúchame leí en la nota que dijiste que ustedes vivían al día porque la fantasía de todo el mundo es los derechos de las canciones de Rodrigo son como de los más populares de de Argentina eso pero ahí hay disputas es que yo no tuve el tema de los derechos desde un comienzo yo los empecé a tener más de grande ya llegando a una etapa a la cual creo que estaba por cumplir 10 años o sea hubo temas viste con respecto al juzgado de por medio y demás porque hubo como generó una revolución etcétera etcétera por todo este tipo de temas se fue aclarando con el correr del tiempo hicieron un montón de pruebas y demás y ahora está prácticamente todo en su casilla pero no tan así ok ok o sea sí pero no pero de quién son si no son tuyos las canciones no no yo tengo del disco la leyenda continúa para atrás yo tengo la parte de Rodrigo que no es tan conocida por ejemplo canciones la foto de tu cuerpo y por qué el otro no porque no lo mejor del amor sí porque es parte del álbum este la leyenda continúa las otras las tiene pariente mío Flavio hermano de mi papá el último disco que es a 2000 estás preparado como te decía para el aluvión que se te viene ¿no? sí la verdad que va a ser fuerte de enfrentar porque así como bueno como uno sabe tenés cosas buenas salen cosas malas o gente que te quiere criticar pero lo emocional además lo que pasa en la película ¿cómo se llama? Rodrigo el actor Rodrigo Romero sí es igual pero vos lo viste yo nunca vi un actor tan parecido a alguien como es un tipazo y te llevas bien sí hoy te lo puedo decir y que lo considero como un amigo qué bueno y eso que la palabra amigo para mí es fuerte ok sos exigente con eso yo no creo en las amistades que duran dos días o amistades laborales que se hacen llamar así yo viste porque hay mucha gente que me dice sí yo era amigo de tu viejo y por cruzar dos palabras por compartir tres cosas amistad para mí es una palabra más fuerte me gusta un brindis entonces vamos a ver ahí está por Ramiro por el viejo por la memoria de tu viejo bueno sí por el volador también dicen que va a parar que mañana que mañana está lindo bueno sí 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 se está pasando volando este programa Coco sigamos a fondo porque para mí la historia que vamos a contar con Coco es jamás jamás lo hemos hablado fuera de no de ese momento tiene que ver con los prejuicios que todos podemos tener con todos ¿verdad? yo soy muy prejuicioso arranquemos una de las cosas que puedo un defecto que tengo ahora cada vez menos pero siempre fui muy prejuicioso sobre todo con en el mundo artístico con una cosa que yo consideraba la modernidad yo me considero un actor nacional y popular amo los actores nacionales y populares soy hijo de de no sé de los grandes cómicos de Barbieri de Pelele esos son mi referente ¿no? y siempre tuve ese prejuicio capaz que es de negrito interno ¿viste? de mi cosita y vos para mi eras de la modernidad del mundo de la modernidad cool cool es la palabra odio la palabra cool pero está bueno un cheto un cheto un cheto conclusión me gusta igual después yo cuento mi lugar pero todo era una película mía digamos en principio había un hecho en concreto que me habías invitado vos no tenías nada que ver pero en mi cabeza había funcionado así me invitaste a hacer un móvil en un programa que tenías de televisión con Carla Churnosky ni me acuerdo bueno yo te digo todo lo que me pasó a mí yo dejé yo hacía el programa con la negra Bernasi dejé de hacer el programa con la negra Bernasi ese día para poder ir a hacer el el móvil vamos a hacer el móvil que era una cosa maravillosa que era una construcción de unos edificios que en el cual en la construcción el 80% trabajaban mujeres mujeres albañil mujeres te estoy hablando en argentino por su nombre me parece me parece en argentino porque te estoy hablando hace mucho tiempo antes de esta revolución 2006-2007 fuimos me cagué un pantalón porque había cal y se me llenó de cal y lo tuve que tirar el pantalón fue todo el día la nota un móvil larguísimo y yo entusiasmado dije como me gustó esta nota con todas las compañeras trabajadoras las pintoras charlando y estaba entusiasmado tampoco me hacían tantas notas entonces a mí me gustaba que me dieran una nota no sé hacia dónde iba porque esta parte no la sabía me da mucho miedo yo creo que sé y nunca salió la nota eso nunca salió la nota yo no me enteré con quién me la voy a agarrar yo conmigo está bien con vos yo no me enteré pero está bien está bien agarrado y yo dije este es moderno este es cool nos odian ahí está mi cosa fea digamos desde mí lo invité a la radio a Coco viene a la radio estamos los dos charlando yo no sabía todo esto ni me enteré ni me enteré real y veo que flaco viste cuando entrevistamos no le pone onda está pasando mal te mira así te habla con dolor te hablaba medio aqueroso viste entonces no me lo digo yo te dije yo te dije te vengo a cagar a trompada así arrancó qué tal qué proyecto estás haciendo así arrancó yo entré me acuerdo con un piloto que tenía y te dije es desubicación yo me hago cargo yo estaba cuando vas enrollado y viste mal preimpuesto me había hecho esa nota la modernidad todos prejuicios de cabecita mía de Villa Domínico divinos te voy a cagar yo vine a cagarte a trompada y él que es el conductor que es pero a ver la versión de él dijo así dijo paren todo paren todo no quiero tanda no quiero música no quiero nada ok no entra nadie al estudio y levantemos todo qué pasó a ver por qué me querés cagar a trompada hice una cosa periodística de un gordo loco que estaba enojado viste otro tipo dice yo vamos al corte saquen el león que yo no él hizo un momento periodístico en el cual empezamos a hablar y empezaron a salir los prejuicios este prejuicio de no sé vos sos un cheto o algo y yo le dije yo lo que más odiaba era el prejuicio de algo de vos no sabés lo que yo pienso porque uno no puede elegir el color de pelo lo que sea lo importante para mí de ser un tarado no es de donde nacés sino lo que vos hacés con eso es que un prejuicio es falta de conocimiento yo te prejuzgo o sea yo no sé quién sos vos yo te hacía un cheto moderno viste la falsa intelectualidad argentina yo digo el culorrotismo argentino viste esas cosas yo en los cuales en muchos casos me he dado cuenta que es así y yo odio eso también y en otros casos me he dado cuenta que me he equivocado pero de cabo a rabo y que tiene que ver andá a saber con qué lado oscuro de mi propia historia pero a mí me gusta eso de creo que en Argentina nos pasa mucho de antemano todos somos prejuiciosos y todos y eso fue una oportunidad para ok digámonos que lo manejaste conozcámonos y terminamos como abrazándonos teniendo en cuenta que teníamos más cosas en común o hemos tenido charlas telefónicas y siempre yo tengo como un profundo respeto pero estuvo bueno que fue cuál es ese prejuicio pero hay que vacarse un gordo te digo lo manejaste muy bien boludo lo reconoce pero lo manejaste muy bien manejé bien porque la verdad era tu aire era tu aire y vos podrías haber sentido en ese momento este tipo está loco pero a mí lo que me gusta de eso es este programa se llama Podemos Hablar ha pasado el año pasado venían muchos políticos distintos y yo creo que es fundamental hablar porque la política pasa mucho y además si nos peleamos vos y yo al país le importan tres pitos pero si dos políticos no hablan capaz que pueden resolver algo a veces no a veces no pueden hablar el otro día casi separo a los midachi pero bueno pasa palabra pero Cecilia entendés lo que te digo a veces te pasan los prejuicios te reíste porque entendés perfectamente lo que son los prejuicios yo también soy prejuiciosa todos somos prejuiciosos conocemos sin conocer a alguien tenemos la idea de cómo esa persona será y no es así no es así o sí pero tenés que conocerla primero la radio me acuerdo nunca hablé acá de la radio porque es como para mí son cosas distintas pero a Cecilia la última que la vi me has contado una cosa que fue fuertísima también que después no la vimos más pero no sabés cómo hubo un eco de esa historia que yo no había contado nunca y que la conté ahí porque estaba muy cómoda igual que hoy porque vos producís eso también es una capacidad tuya como sos cool la palabra cool la puta madre cuente pero qué es lo que el tema es bastante no era una historia que yo no había tomado no me había tomado no había entendido en su momento no había considerado lo que consideré y entendí después que yo o sea pasé por una violación hace unos años atrás en España no me acuerdo del nombre de la persona era un amigo de mi ex novio que esa noche me iba a poner el hombro porque yo estaba muy mal y terminó violándome y yo siempre excusé esa situación como que no sé esa cosa que a veces es común escuchar no es cierto Romina que te dicen vos sos una histérica pero tenés ganas en realidad tenés ganas pero te haces que no tenés ganas esa cosa loca en la que uno o una o yo para hablar personalmente en algún momento he caído te diste cuenta después y después con el tiempo cuando 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 el feminismo tomó una potencia más importante o más masiva más generalizada y yo me considero feminista y además empecé a darme cuenta ese olvido de esa situación ese semi olvido de esa situación más que un semi olvido es una negación de una una negación de una situación que yo no pude que no no pude atravesar que no pude curar y me hizo bien contarla en tu programa porque no es que venía hablando de todo eso no pero lo loco es que en el momento yo la veía y te estabas dando cuenta en ese momento que había sido una violación algo que lo tenías como en otro cajón mental tal es así que no me acuerdo del nombre de la persona que locura es una locura y bueno y creo que somos muchas las que hemos padecido estas situaciones como que te animás a hablar ahora y te das cuenta no no esto hablándolo con amigas y con mujeres no tan amigas creo que todas hemos pasado por situaciones de semi acoso de acoso incluso de violaciones disfrazadas de otra cosa porque no era un desconocido porque era una persona con la que yo supuestamente tenía confianza y porque yo suponía que no se iba a aprovechar y además estabas mal y además estabas fatal y era como un conocido de mi ex novio yo iba a apoyar mi cabeza sobre su hombro y llorar pero terminó como terminó después nada yo me fui a mi casa no volvimos a hablar nunca más nunca más fue hace muchos años fue hace muchos años pero no volvimos a hablar nunca más y esto salió en España porque se viralizó salió en España me llamaron de España para preguntarme porque era periodista eso sí lo recuerdo y yo no recuerdo le dije no recuerdo el nombre lo diría si lo recordara no recuerdo el nombre del tipo con el que viví esta situación espantosa y eso es la cabeza que elige taparlo sacar y no creo que lo recuerde nunca porque y la suerte de ese hijo de puta ¿no? totalmente la suerte de esa persona que seguramente sabe quién es y cuándo pasó yo estoy seguro igual que en algún momento vas a estar haciendo otra cosa y ese nombre va a bajar y lo tenés que decir cuando baje por lo menos para decirlo preguntás a tu ex y nomás ¿cómo, cómo? lo buscás a tu ex ponés ex no soy amiga viste que empecemos claro no todo bueno bueno por ustedes amigos gracias estoy pasando muy bien me encanta pero no te tratás tomando le das besito salud y bueno nosotros estamos relajados la verdad no, no, no es que chicos que no se corten que no se corten nos vemos la semana que viene en Alcohólicos armemos grupos de Whatsapp me la están trayendo Fabiana Cantilo otra ex de Fito que se ha cremado por Dios de la cual somos amigas de la cual son amigas se van todas de vacaciones un día agarra un colectivo Fito agarra el colectivo con todas sus ex se van de vacaciones mi vida con ellas mi vida con ellas mi vida con ellas está bien y todas dijimos que sí salimos a un serio todas está haciendo teatro ¿no Coco? sí me voy a Uruguay ahora estoy tratando de armar una historia en Uruguay a ver si me voy a vivir definitivamente Uruguay ¿ah sí? ¿qué parte? muchas ganas en Montevideo esencialmente y me compré un terrenito ahí en Chihuahua pero me voy a el tengo problemas con las fechas y mi cabeza el 14 voy a estar de octubre y el whisky voy a estar el 14 de octubre en Conrad y voy a estar el 19 19 creo que es en el Galpón que es un teatro emblemático para mí de Montevideo mi diorio que acabo de volver de Uruguay justamente teatro, cine, tele yo estoy haciendo una serie en España estoy aquí de casualidad y ahora empiezo la segunda temporada hasta diciembre bien, hasta diciembre por Dios está corriendo el whisky en este programa esto es un de estos o sea eh, amigos Leonardo ya habló de la película Ramiro habló de la película que se viene yo tengo una función día 10 de octubre vamos a estar en Neuquén en el centro de música de Neuquén haciendo con el territorio del poder además después vamos a estar en el marco de la feria del libro Romina está haciendo teatro usted no dijo estoy los martes en el espacio de Norman Brisky haciendo la conducta de los pájaros partes ocho y media ocho ocho a las ocho bueno aclararlo estamos ahí está muy interesante una conversación entre Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte que los trae un contemporáneo para ver si se puede resolver algo de la actualidad eh y también estoy ensayando otra obra que vamos a estrenar ahora el 17 de octubre de Candelaria Zabaj y te digo más más allá del teatro mañana se estrena el programa de Chino Leonis primero a las 10 Pasado de Copas no Familia Frente a Frente a las 10 y después 11 y media creo que es Pasado de Copas que en un capítulo estuviste que es un formato espectacular lo que me reí espectacular muy divertido Pasado de Copas parece esta noche podría ser que es espectacular lo va a romper ese formato muy divertido amigos no dos y un pequeño corte es Enjoy no es más Conrado se llama Enjoy Amigos un pequeño corte hacemos y después tengo que hablar porque es obligación por contrato me lo pide la productora No queremos ningún corte igual No queremos corte pero lo tenemos que hacer que tengo que hablar de trío sexual Leonardo de Barayla tengo que preguntarle a cada una Cecilia muy lindo los Goya los premios yo tengo que preguntarle ¿Es hablar o va a pasar? Trio sexual no sé si siguen tomando Ricky va a pasar ¿Estás pensando en eso que tanto querés? Ahí va te voy a decir algo Romina Richie el volador Millore sé que es el más prolijo de todos pero bueno trío sexual cuando allá en algún momento justo estuvo desnudo no sé cuántas mujeres lo que te digo es el corte va a mandar Esbaraglia que es ventrílogo es baraglia manda el corte sin que se nota ¿Estás pensando en algo que tanto querés? nos vamos al corte y entonces no se sabe bien quién es el que está hablando acá acá allá dale vamos ¿Estás pensando en algo que tal es que querés? se nota todo vámonos al corte y después de una pausa seguimos con el trío sexual bueno trío sexual voy a arrancar con Ramiro trío sexual lo primero que se te ocurre lo primero que se te ocurre lo primero porque es asociación libre no es lo que quieras no no puedo nada no para nada no bien no listo ese es el remate ok listo sin remate perfecto Romina Rich yo de trío lo único que se me viene así a la cabeza el hombre rano con el hombre volador el hombre volador verlo volar nunca nunca hice tríos sinceramente y no te cambio el trío no tengo esa inquietud te cambio el trío por una historia muy buena muy cocina la contás muy cortita pero no hay tiempo y es la historia del pibe del semáforo que terminaste tiene una historia es muy linda es muy linda si si Romina tiene muchas son personajes muy importantes si 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 bueno Juan B. Justo Serviño en la esquina siempre pedía un muchacho me pedía plata en el semáforo cuando paraba con el auto y era un muy buen mozo le faltaba medio bracito pero buen mozo pero una bomba era una bomba espectacular bueno pasaba 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 un día paso freno siempre me pedía le daba una platina un día bueno le doy le tiro como decirte no sé de 100 mangos si y mete la cabeza dentro del vidrio de lo emocionado que estaba y me dio un beso hermoso hermoso divino yo me quedé poco enamorada seguiste pasando por yo dije yo quiero volver a pasar iba a Avellaneda y pasaba por ahí siempre siempre me las además Romina le intriga y necesita una segunda vuelta de las cosas y me la paso de nuevo como esa la semana tampoco quería ser tan desesperada iba a caer al otro día a la semana paso y le vuelvo a tirar no sé un 50 y ahí me dice ¿sabés qué voy a hacer? hoy no podría decir lo mismo este muchacho pero me dice ¿sabés qué voy a hacer con esta plata? yo dije mira no compres falopa tranquilo cuidala compra comida me dice no te quiero invitar a tomar un helado chau amor fenómeno muy bien muy hermosa historia por Dios pelota chica pelota grande qué pelota tiene Fernández quiero irme a mi casa quiero terminar este programa ya es tarde tuviste experiencias pedí siete remises por favor Romina ¿cómo termina la historia? es que es mucha expectativa tengo miedo el remate no está tan bueno remata muy bien como sea como sea el remate bueno pasé un día con Fito que bueno no estaba con él entonces él sabía este cuento me dice quiero ir a conocer este hombre que te estás besando con un hombre yo le juraba y le perjuraba que parecía un actor de Hollywood que era hermoso y bueno fuimos en otro auto no en el mío porque él ya conocía el mío entonces fuimos con otro auto y Fito me dice sí es muy buen y bueno lo cierro ahí porque no porque después no apareció más cuando una vez contesta no sé no sabías bueno termina termina medio medio raro pero bueno te voy a decir algo olvídense de triosexual olvídense primera vez no quiero triosexual quiero que mi diore explique le voy a tirar una palabra indio muerto creo que es indio indio en la ventana que es eso indio indio muerto en la ventana indio en la ventana indio muerto en la ventana una posición sexual que inventaste indio muerto en la ventana inventó una posición sexual atención un cambio rotundo en la película como mueren callar con la flecha en la ventana cuando mueren indio en la ventana y queda pero si le tira otro entonces la posición es un marco de ventana indio muerto en la ventana ¿cómo mueren los indios? pero soy yo o no estoy entendiendo Romina Voxo es especialista en cosas en western si vos entendés la posición la posición se entiende en una ventana el tipo está ahí en la ventana parémonos 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 yo ya entendí pero acá no se puede hacer pero tiene otro nombre no tenés una ventana no tenés una ventana acá ya entendí y cae ahí cae ahí claro el indio está tirando flechas le pegan un balazo cae ahí y de atrás viene el cacique total el cacique y si era indio te portaste y ahí es donde yo tenía un programa traigo toda gente prestigiosa ya entendí ya entendí bien pará vos lo entendiste al toque una india debería ser esa es la parte que no entendí no sabemos no sabemos no sabemos no sabemos igual el nombre el nombre es muy polémico polémico no lo sacás el nombre es polémico el nombre es polémico es original pero vos mirás una película de Wes Wes ahí está unos indios cuando mueren y quedan todos ahí pero aparte cuando mueren así bien o sea un muertito yo vi mucha película lo vi por ir arriba de los caballos lo vi por ir pero en las ventanas al indio haciendo raro te presento un indio muerto a la ventana buscando por dios me quiero ir a mi casa te presento Reulip Mil no al revés estoy pasando muy bien ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? los quiero cuidar los quiero cuidar son gente prestigiosa los quiero cuidar amigos un programa rarísimo yo la estoy pasando espectacular espero que ustedes también si les parece es el último corte y nos vamos a ver quién se lleva el cuadro y terminamos porque además afuera está tenemos segunda parte el sábado que viene yo creo que sí yo creo que nos tenemos que encontrar el sábado que viene el mejor grupo que este no voy a tener vamos a un pequeño corte ¿se parece? con el baralla que es como vamos a un pequeño corte amigos el cuadro que es de productor está en cualquiera por dios es Gabriela Gabriela Winick Gabriela Winick gracias por el cuadro realmente vamos a ver quién se lo lleva hay unanimidad o no yo quiero saber a ver a quién dice Romina vos no 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 nunca te llevaste un cabrón quedó muy bien en tu cabrón es el día lo veo lo veo no se lo llevaste está bueno que tenga su cuadro de tu propio programa no te llevaste ninguno se los agradezco y lo acepto porque me gusta mucho así que lo acepto vamos gracias amigos por haber venido quiero decir que son los hijos de pool me cagaron la carrera todos me cagaron la carrera pero gracias por haber venido los quiero mucho los pasé muy bien amigos y como siempre podemos hablar y quédense tranquilos nadie maneja después de acá no 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 revisen gracias como todos los sábados siempre podemos hablar chau hasta la semana que viene chau 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 chau